Recuerden que si buscan producto de Vampire The Eternal Struggle, pueden contactarnos en Betes México a través de nuestras redes sociales. Contamos con el catálogo completo de Black Chantry y envíos en todo México. Bienvenidos Matosaleas, preparen su pool y elijan sus vampiros, porque Vampire The Eternal Struggle está aquí. Estás escuchando Masterface. Me detuve y escuché el latir de su corazón y me quedé ahí en las sombras. Y en sombras me convertí, dijo Jeremia Noble. Y terminó con una recita malintencionada, mientras vertía gasolina sobre alguien que se retorcía dentro de un saco en el maletero del auto. ¿Qué estás haciendo, idiota? ¿Sabes lo peligroso que es eso? ¿Siquiera tienes idea de dónde está el puto tanque de gasolina de ese auto? ¿Quieres matarnos a todos? Kirtansky lo detuvo. Una sombra le arrebató el cerillo antes de que pudiera encenderlo para arrojarlo sobre el cuerpo. Jessica miraba con desaprobación toda la escena, mientras inspeccionaba, viendo desde las sombras, literalmente, que nadie se acercara o los estuviera espiando. Kirtansky, las instrucciones, tanto como tu papel aquí es claro, si no es que obvio. Deshazte de ese cuerpo antes de que algo maló. La bishop no pudo terminar. Su orden se quedó pausada. Varios tentáculos de sombra rompieron el envoltorio, atacando al grupo, aprendiendo así la primera lección que ya debían conocer. No te fíes de nadie que use Obtenebración. Buenas noches, Matos Aleas. Bienvenidos a Masterface. Como cada semana nos acompaña Carlos Escobar, el príncipe de la Ciudad de México. ¿Cómo estás, amigo? Muy bien, Oliver. Pues ya esta disciplina me apasiona mucho y me gusta bastante. Aunque nunca la jugué en el rol, pero en el juego de cartas sí, 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 le jugué un poquito más. Yo creo que esta disciplina va a estar... Bueno, yo siento también un aprecio especial por la disciplina y yo creo que va a ser un capítulo muy padre y van a salir muchos detalles interesantes. Creo que este capítulo promete. También nos acompaña como cada semana Eduardo, el content manager. Bueno, Lalo, ahora le dije a Eduardo, sonó muy formal. Lalo, el content manager de Betes México. ¿Cómo estás, amigo? Muy bien, Oliver. Muy bien aquí, ya dispuesto. Me muero de ganas por empezar a platicar de esta disciplina, que es una de mis favoritas. Efectivamente, yo tampoco la jugué propiamente en el rol, pero en el Betes me he dado vuelo con esta disciplina de mis favoritas. Creo que en el rol era complicado, ¿no? Porque de repente tener aún la sombra y llegar a los niveles más altos y poder hacer cosas era complicado. No todos los masters lo permitían, pero creo que ahí también está lo padre de jugar Betes y que aquí sí te dejan divertirte. Yo creo que Luis, el representante de la casa del Betes en México, del Club de los Juegos de Mesa, opina similar. ¿Cómo estás, amigo? Bien, muy bien. Sí, la verdad es que yo sí opino eso. Sabemos que este juego es la verdadera diversión. Y me emociona mucho la disciplina de hoy porque yo solamente la he ocupado en su faceta más, pues digamos, la más conocida, que es la del sigilo, pero tiene por ahí un montón de cosas bien interesantes que me gustan un montón y que me llama mucho la atención que platicamos ahorita. Probablemente tiene uno de los módulos de combate más eficientes del juego junto con Potes, pero ya lo iremos platicando conforme avancemos. Y esta semana de nuevo tenemos invitado especial, se trata de nuestro amigo Oscar Guerrero, que nos acompaña desde Chile. ¿Cómo estás, amigo? Bienvenido una vez más al podcast de Masterface. ¿Cómo estás? Muy bien, muchas gracias por la invitación nuevamente. Yo maravillado cada vez que me invitan, cada vez que me avisan que puedo participar. También Obtener Tracción es una de mis disciplinas favoritas. De hecho, el mazo, la sombra de Obtener Tracción fue mi segundo mazo, fue el mazo que yo como que empecé a armar durante mucho tiempo. Así que contentísimo estar aquí ahora. Y en rol sí jugué, he jugado con la sombra, no con los niveles más mayores, por cosa de los narradores, pero sí jugué con la sombra. Es que padre que nos acompañes y también espero que durante el capítulo tengamos oportunidad de saber si armaste o no armaste ese deck con mi tercería que estuvimos platicando la última vez que nos acompañaste. Pero en el mientras, pues creo que antes de meternos a platicar de lleno sobre Obtener Tracción, como ustedes pudieron haber leído en el título de este episodio, vamos a ver qué noticias tenemos de esta semana y ya nos arrancamos a hablar de Obtener Tracción. Noticias de la semana. Y esta semana casi no lo logramos porque por poco y no hay noticias, así que cuéntenos chicos, ¿cómo va el tema de la liga? Uf, pues ahí va, yo ya me estoy preparando para recibir aquí las amenazas de que estoy despedido del podcast, no sé qué, porque se empiezan a despegar los punteros. Pero fuera de la puntuación, nosotros seguimos en la fiesta, creo que somos como de todos los jugadores que estamos jugando, debemos ser por lo menos la mitad los que tenemos reto personal de no repetir mazos y eso hace que todas las mesas se vuelvan una locura. Oye, eso de no repetir mazos le suma un layer de complejidad, ¿no? O sea, creo que, porque si ya ganaste en una, con uno que te fue muy bien, pues de repente se antojaría regresar con ese, ¿no? Pero lo hace más retador. Sí, totalmente. Y luego, la bronca es que yo ya estoy agotando los míos, no sé cómo vaya Lalo con los suyos, que creo que todavía él tiene ahí bastantes para dar todavía rienda suelta. Sí, todavía tenemos ahí batería para un ratito todavía, todavía. Aunque sí se pone bien divertido, ¿eh? Porque de repente te surgen estrategias o ideas que te dan también los mazos de los compañeros. Y ahí se vio, porque te estoy preparando uno a ver qué tal funciona para las próximas ediciones. Las próximas fechas. Yo ayer jugué, pero como nos pasa siempre cuando juego con Luis, nos hemos encontrado en el Sudamericano en otros torneos, siempre nos toca Depredador Presa, no importa en qué orden, pero tenemos esa suerte y otra vez nos tocó ahora la primera fecha que yo participo. Estuvo divertido, hubo cosas interesantes y luego te vas dando cuenta que en el desarrollo de las mesas pasan cosas extrañas, ¿no? Porque uno luego con la cabeza caliente ya cuando se da cuenta dice ¡Ah! ¿Por qué hice eso? ¿no? Pero bueno, es parte del juego. La indirecta, ya ni me digas, ya ni me digas por qué todavía me duele. No, yo también me di cuenta de algo después, pero no quise comentar. Le dije ¡Ay! No manches, pero bueno. Te guardaste tu vergüenza para... Así es, sí, sí, sí. Me tragué mi rabia amarga y yo sorbo, así que pues ya. Pues bueno, suena que al menos la están pasando muy bien. Ya después veremos quién se queda y quién no. Si no, pues iremos buscando reemplazos. Ya habrán más personas ahí en el Aship con Aidan Rodríguez, a quien le mandamos un saludo. Un saludo a él. Ah, y hablando de eso, digo, no sé si quieran seguir hablando de la actualización de la liga, pero creo que a grosso modo es eso, ¿no? Porque cada semana... Yo he visto muchas mesas de espectador. Apenas participé en esta y no por falta de ganas, por otras cosas. Que luego me agarra el podcast en la edición. De hecho, también les mando una disculpa al que lo espera de domingo a lunes. Pero en estas dos semanas que se ha retrasado un poco, pues he preferido darles un poco más de calidad a sacarlo rápidamente, ¿no? Entonces esperemos que nos comprendan por esa parte. Trataré de sacarlo los domingos como debe de ser. O sea, o lunes para gente que nos escuche en España. Pero bueno, ahí vamos. Y hablando precisamente de Aidan Rodríguez, ¿no? Que Juárez Vainal cumple 25 mil descargas del podcast, ¿no? Y eso también nos llena de emoción. Sí, definitivamente un abrazo enorme a Juárez Vainal y a su equipo. A Aidan Rodríguez especialmente. Y pues sigan escuchando los spotlights del clan que se están poniendo muy buenos. Acabamos de escuchar el del clan La Sombra. Si no me equivoco, este lunes. Bueno, la semana pasada para quien está oyendo esto el día de hoy. Pero acaba de salir La Sombra. Y si ustedes están escuchando esto, muy probablemente estos días acaba de salir el siguiente que debe de ser el ministerio. Ah, perfecto. Y nosotros. ¡Uh! ¡Qué emoción! Sí, ese va a estar bueno. Y nosotros por Facebook Live habríamos tenido Malkevian, ¿no? En los videos que también ya los... Yo creo que en esta semana ya los tendrán arriba en YouTube. Porque ahorita es martes, pero estamos grabando esto. Pero ya en la semana empezaré a subir los tres primeros. Entonces también hay búsquedos en Betes México porque ahí van a aparecer en orden que han sido subidos a Facebook o han aparecido ahí. Sí, sí. Sí, se ha puesto también muy bueno la plática ahí en las mañanas de domingo. Y también súmanse porque ese evento además... Bueno, no es que son eventas o no, no es un concierto de Timbiriche. Pero es un en vivo que estamos haciendo. Y lo que está padre de que sea en vivo es que se pueden sumar a platicar con nosotros respecto a lo que estamos hablando. Entonces eso es más conversacional. Entonces analizamos a los vampiros, obviamente desde el ángulo de Betes. Pero pues eso es una conversación, lo cual lo hace más interactivo con ustedes que nos escuchan. Así es. Súper. ¿Hay alguna otra noticia que tengamos por ahí abandonada o que se nos esté olvidando? O podemos irnos. Que también... ¿Saben qué ha pasado? Que con tan pocas noticias no se ha cumplido esto de que ya estoy mandando a la siguiente sección. Y resulta que no. Se están perdiendo las tradiciones. Así es. Así es. Pero no... Así de... Hemos esperando los spoilers que nada más nos han dado poquitos de la nueva expansión. Pero creo que igual a lo mejor hasta sale el miércoles ya cuando habremos grabado esto. Pero pues ya nos llevan castigados un ratito Black Chan. Ojalá que no. Es viable que pase. Pero bueno. Nos ha pasado tantas veces que ya ni me estresa. Así es. Así es. Exactamente. Y nada más vemos que llegan los Kickstarters a otras partes del mundo. Ah, eso también. Que ya está empezando a llegar. Estados Unidos principalmente. Estados Unidos creo que fue el único que surtieron. Malvados. Los demás tendremos que esperar. Bueno, pues esperar mucho porque en uno ni lo pedimos entonces. Creo que Oscar quiere decirnos algo. Sí. Quiero recordarle nuevamente a la gente por el torneo que va a haber que organizan en Chile. El de Lucky. Es verdad. Es verdad que es. El torneo Agosto Sangriento. Exactamente. Entonces, para que se inscriban. Yo recibo los Whatsapp de la comunidad de Betes Chile. O sea, y se está moviendo harta gente. Está bien interesante. Y a ver si se motiva más gente a participar. O sea. Qué bueno. Yo no sé usar Lucky si no jugaría, pero ya me... Es que aquí tenemos el timing raro porque cuando se suba este capítulo. En realidad ya lo habremos jugado, ¿no? Yo espero la verdad sí participar. Porque pues es este sábado 14. Y para cuando se escuchen este video va a ser más o menos como lunes 16, domingo 15. Entonces, pues está complicado. Pero ahí haremos todo lo posible por traer al siguiente capítulo un reporte completo de cómo nos fue. En el capítulo de Ovea seguramente tendremos el resumen de todo. El reporte. Exacto. Bueno, que miren, también de manera como muy de improviso. No lo consulté con ustedes, pero este mes van a haber muchos. Si a ustedes que nos están escuchando, aparte de gustarles Vampire, les gustan los juegos de mesa. Hay proyectos mexicanos que van a estar en vivo durante este mes y el que viene. Principalmente este mes tenemos Ofrendados, que es un proyecto que está en Kickstarter sobre un juego de mesa de dados del Día de Muertos. Y hay otro que se llama Lords of Bala, que es un juego de dragones muy al estilo Rising Sun o Blood Rage de control. Es una especie de Risk, pero con dragones que están cabrones porque son miniatura. Y ambos son proyectos mexicanos. Ofrendados estuvo, es por parte de Puercomonte, una compañía mexicana dedicada a la difusión de cultura a través de experiencias lúdicas. Que estuvo, por ejemplo, en Shark Tank y fue financiado a través de Shark Tank. Y por otro lado, Draco Studios es el que trae Lords of Bala y Draco Studios trae ilustradores de Magic, por ejemplo, para que se dé una idea. Y el desarrollador del juego es una persona que estuvo involucrada en el desarrollo de Warhammer. Entonces son proyectos que están muy cabrones, obviamente cada uno en su categoría, pero pues échale un ojo y apoyemos lo que está hecho en México o lo que está hecho en Latinoamérica. Así es. Y creo que ya del de los dragones subiste un live, ¿no? ¿Algo así? ¿O estuvieron haciendo cosas? Sí, hasta subieron juego ahí y está bien padre. Creo que ese se guarda, ¿no, Oliver? O sea, si ahorita alguien va a Facebook todavía lo puede ver. Es correcto, si alguien va a Facebook todavía lo puede ver y también tenemos en YouTube un live reaction que hicimos a la campaña cuando se lanzó. Y con un poco de muy buena suerte también para este momento también ya haya salido el podcast de Jugador Casual en el cual vamos a estar hablando justamente de esos dos proyectos de Dynaman y Digitodama, que son varios proyectos ahí mexicanos que queremos como darles un espacio para que la gente los conozca. Claro, de hecho, en la descripción de cada capítulo vienen los enlaces de todos, tanto de Lalo, de todos los Instagram, los Facebook o cositas así. Y vienen también los enlaces a YouTube de Jugador Casual y a Spotify. Entonces también hay para que los busquen, para que no anden ahí buscando en otro lado y busquen los enlaces que están abajo. Muchas gracias por dejarme meter aquí el golazo ahí del comercial de Jugador Casual, pero creo que está padre y creo que vale mucho la pena que los conozcan. Ahora sí, ya si no tenemos más noticias, ahora sí, vámonos a hablar de Obtenebration. Si quieres adquirir producto para jugar Vampire the Eternal Struggle, contáctanos en nuestras redes sociales. Y ahora sí, Obtenebration. ¿Qué significa tener Obtenebration en el juego de rol? Bueno, creo que pocas disciplinas tienen tan claro el origen del poder y además es tan claro que no pertenece necesariamente a la naturaleza del vampiro, sino a una conexión mística que genera con otra cosa. Es decir, este poder es una herencia de su antediluviano y de un pacto que hace con el abismo que le permite canalizar su poder, su presencia y sus cualidades a través del vampiro mismo. Es decir, cada vampiro se vuelve de una manera u otra cuando practica la Obtenebración una especie de portal o una especie de canal entre el abismo y la realidad. ¿Qué es el abismo? Pues el abismo básicamente es el gran vacío o uno de los grandes vacíos que existen en el mundo de tinieblas. Ahora, esta disciplina es especialmente escandalosa, no de la manera más literal posible, sino es escandalosa en el sentido de que puede provocar que los humanos y algunos seres sobrenaturales también tengan que hacer tiradas de autocontrol porque sus efectos son tan disturbing, son tan horrorizantes, son tan antinaturales que obviamente va a generar que la gente se saque de onda a niveles de huir de pánico. Estamos hablando de, no es un tema de manipular sombras, porque eso es como la versión simplista de la explicación. Lo que están haciendo es que están canalizando una oscuridad preternatural, a través de ellos mismos la están manipulando y en algunos puntos ya más grandes pueden fusionarse con ella e incluso pueden comandarla para hacer cosas realmente aterrorizantes. Entonces la obteneración en el mundo del juego de rol es una disciplina muy vistosa, muy poderosa, muy versátil y que además actualmente en quinta edición está penado utilizarla para los miembros del clan La Sombra porque como ahora son parte de la camarilla, pues esto suena a que rompe un poquís la mascarada, ¿no? Entonces eso con la obteneración en el mundo de rol. ¿Quieres saber más sobre Vampire the Masquerade? Escucha Juárez by Night del Círculo Interno y descubre todo lo que tiene World of Darkness. Disponible en Spotify y otras plataformas. Ahora vámonos al mundo de las cartas, vamos a ver cómo la traen de este lado. Y antes de meternos al análisis, pues me gustaría como cada semana preguntarles a todas las personas que nos acompañan acá en los micrófonos ¿Ustedes qué piensan de esta disciplina? ¿Consideran que es una disciplina de qué? Y vamos a empezar como siempre que tenemos invitados, con los invitados. Así que Oscar, por favor, ¿tú qué opinas de esta disciplina? ¿Tú crees que es una disciplina de qué? Creo que es una toolkit porque es muy eficiente en varias cosas. Es muy eficiente en sigilo, es muy eficiente en combate. Sagrado no tiene que apoyar, por ejemplo, el caso de los La Sombra o los que hacen dominación. Pero hay muchas cosas que puede hacer con obteneración. O sea, hay cartas que de repente tú dices, ¿dónde pongo esto? Y puede generarse toda una dinámica de más en torno a eso. Yo creo que puede ir siendo toolkit. ¿Y tú qué opinas, Luis? Uf, yo voy a decir que es una disciplina de sigilo. Ya sé que la estoy ninguneando ahí, pero el tema es que, en lo demás, la verdad es que no la he usado tanto en primera como para que yo pueda afirmar que es de algo en específico. Y la otra es que me parece que es muy de soporte. O sea, que si bien tiene cualidades para hacer un montón de cosas, regularmente está muy ligada a las otras disciplinas de los clanes que tienen la obteneración. Ok, la verdad es que yo opino muy similar a ti, pero me gustaría escuchar antes a Lalo, por ejemplo, que él sí es heavy user y que nos diga él qué opina sobre la obteneración. Pues mira, yo también un poquito comparto la opinión de Oscar. Considero que es bastante toolkit, aunque sí creo que se tiende más al lado ofensivo de toolkit, ¿no? Tiende, que también tiene sus cosas que pueden funcionar defensivamente. Principalmente es una disciplina que puede hacer varias cosas en el sentido de ir para adelante, de ser agresivo en sus distintas interpretaciones y que además impone mucho temor en las mesas por todas las posibilidades que tiene, ¿no? A mí esa es la diversidad que puedes tener de ser ofensivo con obteneración. Es una de las cosas que me encanta más. Muchas gracias, Lalo. A ver, vamos a ver qué opina Carlos, que también para consolidar aquí ya opiniones. Pues bueno, yo tengo una opinión dividida, porque es de las disciplinas que están muy estigmatizadas por el parte del sigilo, porque las recuerdas mucho por eso, para pasar acciones y hacer daño, obviamente apoyado a los clanes que la tienen. Pero también estoy del lado de lo que dice Oscar y comenta algo. Es una disciplina que últimamente las cartas que les han dado, sí se siente con ese feeling, ¿no? De hacer cualquier cosa. Porque por lo regular dices, bueno, como el ofusque, esa sí la catalogaría que todavía no hablamos de, como la disciplina de ofusque y de sigilo al 100%, perdón. Pero esta como que siento que es como que la insignia, ¿no? O sea, como que digo, escucho Tenebración y pienso luego en sigilo. Pero no es así. Hay muchísimas cartas que, como bien mencionan ellos, dan mucho miedo. Y ya hablaremos de una carta que es temible en el combate. Estamos hablando de dos o tres cartas que dices, caray, no me esperaba esto, ¿no? Cosa que no hace el ofusque. Entonces yo estoy de parte de los dos, porque creo que una parte está muy estigmatizada hacia el sigilo por las cartas y los usuarios, que muchos lo ocupan así. Y por otra parte, por el Toolbox o Toolkit, que te permite hacer diferentes cosas, combatir principalmente una de ellas. Esa es mi opinión. Pues mira, yo la verdad es que estoy también un poco del lado de visualizar a la disciplina como algo que ha cambiado mucho a través del tiempo. Creo que muy al inicio sí se percibía un poco como una disciplina que estaba hecha para soportar el set de disciplinas del clan. Es decir, Potencia y Domina ya existían y ya estaban estructurados y ya tenían una función súper, súper definida. Entonces yo creo que se sentía un poco como decir, ok, si tienen Dominate, ¿qué podemos darle desde Obtenebration para soportar lo que hace Dominate? Y desde Obtenebration, ¿qué podemos hacer para soportar lo que hace Potence? Entonces de repente se sentía un poco como, ah, ok, entonces demos sigilo para que pase Dominate y demos opciones de combate para que sea más eficiente lo que se hace con Potence. Ese yo creo que fue el planteamiento inicial de la disciplina. Sin embargo, conforme fue avanzando en el tiempo, fue descubriéndose su propia personalidad, se le fueron sumando cosas que ya no eran un tema de support, sino ya era un tema de la Obtenebración misma, ¿no? Y creo que de repente lo vamos a ver en algunas cartas de ciertas expansiones específicamente, pero esa es un poco mi visión. O sea, mi respuesta, mi short answer sería si es una tulki, probablemente de las más exitosas, pero creo que tiene una razón de ser y una evolución muy única también. Claro, es de las que ha envejecido bastante bien, ¿no? Sí, definitivamente, definitivamente, a pesar. Y eso que también tiene por ahí algunas cartas súper olvidadas y extrañas, que ahora también gracias a ciertas cosas resulta que son más jugables, ¿no? Pero ahora, pues, antes de arrancarnos, ¿qué opinan de hablar? Perdón, perdón. Es que fíjate que yo te iba a comentar algo, efectivamente, algo que tiene un detalle que a mi parección determina mucho el uso de la obtenebración es como el camino que quieres seguir con ella. Porque, curiosamente, no sé, a reserva de que todos ustedes me digan, pero en mi experiencia es que, curiosamente, algunas cartas como que no son compatibles en ciertos estilos, ciertas estrategias de la obtenebración. Entonces, eso hace que te decantes por ciertas cosas. Digo, ya lo iremos viendo, pero quería mencionar ese comentario antes de... Yo quiero comentar algo antes de continuar. Hablando justamente de lo que mencionamos en la disciplina de negromancia la semana pasada, que a lo mejor ya no existe como tal en la quinta edición de Vampiro de Vétez. Vaya, que ya va a ser Oblivion. Y a mí me interesa mucho porque la promo que sacaron para... que dieron en el... ¿Cómo se llama? Ah, se me acuerdo el nombre. En el de Teatro de la Mente. Ándale, en el Teatro de la Mente. Sale la promo y viene el mismo logo. O sea, no cambió en nada. Entonces, yo quiero pensar que o seguirán usando el mismo logo para la nueva disciplina que va a compartir con todos los negromantes, entre comillas, porque me imagino que debe ver sus diferencias o qué va a pasar con ella, que es cosa que me tiene muy intrigado hasta ahorita. La verdad es que sí es un poco de las preguntas, ¿no? O sea, ¿qué onda con obtenebración versus Oblivion versus negromancia? Entonces, creo que es... Bueno, al menos personalmente sí es de las intrigas más grandes respecto a qué onda con la evolución de las disciplinas. Pero bueno, si nos hemos tardado en los spoilers, quién sabe en cuánto tiempo podemos descubrir eso. Pues mientras pensemos un poco respecto a cuáles son las cartas que son signature de esta disciplina, creo que mi opinión personal, antes de escuchar sus opiniones, chicos, es que creo que esta disciplina, de repente, es de las que tiene un set más robusto de signature characters y que además son más contundentes. Pero pues me gustaría empezar con los invitados as usual. Así que, Oscar, ¿tú cuál dirías que es una carta así signature de obtenebración? En Toon. En Toon, sí. Exacto, Toon. Todo así vamos a decir esa. Se la rodé, se la rodé. Y si no, esa era la otra que se jugaba con en Toon, pero definitivamente es una cartota. Obtenebración básico, bueno, cuesta dos sangre, obtenebración básico quemas a un aliado y en obtenebración superior mandas a atorpor a un vampiro. That's it. Así, así como tal, sin hacer daño, no importa su generación, no importa nada, le llega. Exacto. O sea, creo que es tan contundente que nos dejó un poco sin palabras. No, es que realmente lo es, ¿no? Creo que de las cosas que hacen, además, mejor es esta carta y que le dan mucho valor frente a otras cartas, como puede ser la que revisamos cuando vimos dementación, es el hecho de que aquí hay paz, ¿no? O sea, que de entrada es más barata, en segunda lo puedes tener todavía más barata, y en tercera hay vampiros a los que además les cuesta menos la obtenebración, ¿no? Entonces, en un buen día puedes tirar en Tombend gratis, lo cual, pues, es brutal, ¿no? Sí, sí. Una locura. Mandar a atorpor a alguien así for the lost, no manches. Por ejemplo, la comparación que hiciste con coma y en Tombend es mejor por todos lados que coma. No hay, como dijiste, más barata, coma, o sea, puede ser o con aliados o con otro vampiro y así es increíble, increíble. Sí, totalmente. O sea, para cosas como aliados muy molestos, ¿no? O sea, cosas como el pontículo y esas cosas, el en Tombend, pues, es una maravilla, ¿no? Sí, sí, sí. O sea, creo que además dar la sorpresa con cartas como esa porque de repente existen como, o sea, creo que algo que me gusta del Clan La Sombra y de la obtenebración en general es que de repente mantienes a la gente adivinando, ¿no? Entonces, entrar en combate con un Kiácido, con un La Sombra que te está lidiando con un Gobern y no sabes si te va a acabar el combate o si te va a hacer Dodge Con Additional Strike en Tombend, ¿no? Venir a las personas adivinando y esta carta, vaya que da miedo ser víctima de un Entombro. Sí, es impactante cuando la conoces por primera vez viéndola y es más impactante cuando te la aplican todavía. Oye, Carlos, nada más una duda de Ruli. Creo que ya sé la respuesta pero igual pregunto. La parte de básico de en qué forma se resuelve, o sea, si entra el daño que te hace el aliado oponente o ya no entra. No dice que sea Free Strike, mientras no sea Free Strike se resuelven al mismo tiempo. Ok, sí. Sí, cuando un Destrike te dice Free Strike ahí sí tienes la ventaja pero los Destrikes se resuelven al mismo tiempo. Pero recordemos esta regla, digo, lo aclaro de una vez ahorita que vino la pregunta, los defensivos antes que los ofensivos, ¿qué quiere decir? Si yo tengo un Free Strike y golpeo y el otro me hace Dodge, se resuelve primero el Dodge, ¿ok? Por ejemplo. Obviamente. Claro, no, o sea, contra aliados que tengan la capacidad de Dochar pueden esquivar, ser quemados. Ajá, siempre, siempre es así o por eso el Combat End se resuelve primero que nada. Entonces termino combate y ya no entran ambientales, no entra tu golpe, es así. Y es muy buena aclaración porque mucho tiempo, o bueno, a mí me tocó siempre en muchas, algunas, en algunas ocasiones cuando se empezaba a jugar esas cartas que sí te jugaban en el Entomben y decías que ya no es porque termina el combate, ¿no? Ya ahorita ya sabemos que se va a hacerlo, pero sí, en un inicio sí se jugaba y era brutal. Sí, no, pues cualquier cosa sí es brutal. No manches, esa es violenta, de por sí es una carta violenta y luego con eso. Sí, claro. Además yo siento que el compañero ideal de la carta en tumbe deje la carta amaranto, las sombras de botón en tumbe de amaranto y no hay problema. Creo que ese es un combo muy bueno y empieza con otra de las signature characters, empieza con un Arms of the Apes, un dodge con additional strike y el additional strike en Entomben te asegura que no te pegaron y que tú mandas a atorpor a alguien y ya si lo amaranteas, o sea, win, win, super win, ¿no? O mejor lo de Capitas porque así no te hacen casa de santo. O lo de Capitas, efectivamente. También es. Exactamente. Exacto, sí. ¿Qué ibas a decir, Carlos, que te recuerda un degree que tengo ahí armado que ya tiene mucho tiempo que no se acorta, me acordé. Ya que hablamos de Dominic, o sea, ya hablando de y te evitas, puedes hacer tu dodge con additional strike. Obviamente te cuesta un poco más, pero como bien menciona Oscar, si llevas a los que votan, porque no solamente la sombra con tenebración, hay una gama que puede llevar votos que te puede servir bastante y hacer esos combos horribles. Lo malo es que si juegas todos detrayed, sí te pueden hacer inmortal grapple, Porque solamente cancelas que te jueguen strike cards. Entonces, estando de cerca, te hacen inmortal grapple y tristemente ya no podrías jugar tu entombment, pero pues, Sochi's Life tampoco es perfecto. Y ahora, la gracia es que como entombment no hace daño, tú puedes combinarlo, o sea, el abaranto, es como el combo, el ritual de la rosa amarga y todos los vampiros llenan de sangre. Qué combo tan malvado y tan poderoso. Claro. A la cátedra, aquí de cosas bien malvadas. Sí, me junto con pura gente malvada, pero eso está cool. Ese Arm of the Abyss, ¿cómo se llama? Sí, ¿no? Arm of the Abyss, los brazos del abismo. Sí, los brazos del abismo. Es también una gran carta, ¿eh? Gran carta tanto agresiva como defensiva. Sí, sí, muy, muy, muy cierto. O sea, creo que es una carta que igual te ayuda a todo este tema de mantener a tus oponentes adivinando, ¿no? Ya sea para pegarles un madrazote de potence o para hacerles entumen o para hacerles incluso earthswords con los kiassids. A mí me gusta mucho que te libera del primer strike y te deja tú strikear seguramente lo que tú decides hacer, Creo que es una carta muy, muy poderosa. Lo es. Y tú, Lalo, ¿cuál carta dirías que es así signature de obtener a brision? Híjole, hoy, nada más puedes escoger una, ¿eh? Agua. Sí, sí. Ahí está difícil, ¿eh? Ahí está difícil. La verdad es que es difícil, por todo lo que deseamos, que me la pusieron difícil. Yo ya tengo la mía, ¿quieres que volvamos? Hacemos un momento y que Luis nos diga la siguiente. dame un momento porque sí. Yo también tengo la mía, sí. Ok, yo voy a votar por Shadow Body, que es igual carta de combate, que es combatence y a superior, si no estás haciendo acción de blitz o acción política, tu acción continúa como si no hubiera sido bloqueada. Es una de mis cartas. ¿Qué dices? Sí, perdón Luis, te interrumpí. Es que me gusta mucho porque finalmente es lo que tú decías, ¿no? De que es cómo soporta las otras disciplinas que tienen los clanes que lo tienen y el hecho es que simplemente pensar las cosas que son capaces de hacerlos la sombra, las cosas que tiene la misma obteneración, las cosas que haces con mi tercería, etcétera, esa clase de cosas. O sea, tienes una gama impresionante de acciones que pasan, ¿no? O sea, que por un momento pareciera que no, pero al final, de verdad, que le sacas mucho valor, ¿no? Ya no se diga con el más clásico que son las purgas de Baltimore. Sí, estoy muy de acuerdo contigo. O sea, creo que de repente se siente como ¿qué quiero pasar, O sea, ¿qué que no sea un blit quiero pasar con esta serie de disciplinas? Pero la realidad es que obteneración tiene un montón de cosas que quieres de repente pasar y que justo, por ejemplo, las purgas de Baltimore son otro ángulo desde el cual abordar toda la utilidad que tiene una carta que acaba el combate y te permite continuar con la acción. Exacto. Muy poderosa. Sí. Yo pensé que ibas a decir otra de Luis, pero a ver, ¿cuál le vas a decir tú, Carlos? Yo voy a hablar del aliado que se llama Nocturno, que creo que también es una gran carta porque es de disciplina y bueno, cuesta uno de sangre, es un demonio con una vida, una de fuerza y tiene uno de blit. En básico, bueno, así dice, el Nocturno puede actuar el turno que es reclutado. Si este vampiro es la primera vez que recluta esta acción, este turno lo destapas. El Nocturno puede jugar cartas que requieren obteneración básico como si fuera un vampiro y se quema y en superior es como arriba y este vampiro puede hacer la acción una vez más y se incrementa el costo por uno. O sea, un vampiro, digo, un aliado que actúa en el mismo turno y puede usar obteneración, o sea, puede hacer muchas cosas y creo que Luis por ahí tiene ideas que también hemos visto bastante. Totalmente. Es una carta muy interesante. Esa no la siento yo personalmente tan, tan, tanto. Pensé que ibas a elegir una diferente, pero de que es útil y de que es contundente y de que tiene un valor para armar hasta sus propios decks de repente, está bien chila. Sí, a lo mejor no se siente tan poderoso, pero cuando tienes tres, cuatro atrás, dices, no manches, o sea, ¿por qué dejé que pasara esto? Sí, justamente. Es que sabes que, mira, el valor que le saco yo, el que le sacas mucho al nocturno es que finalmente es un blit de uno ya de entrada, ¿no? Que finalmente además es de los arquetipos más clásicos de blit con nocturnos, porque además es una acción gratis y uno de blit, ¿no? Y luego si lo juegas con vampiros que se ahorran la obteneración o que hay pad, pues mucho mejor, ¿no? Hay veces que hasta pones dos y no pasa nada, no pagas nada. Pero además de eso, el tema que a mí me gusta mucho con los nocturnos y es a lo que se refería Carlos con los masos que los ocupo, es que hay muchas cartas de obteneración que la verdad de pronto cuando los juegas con vampiros grandes, y grandes no me refiero a de diez, o sea, lo juegas con un vampiro de seis y dices como, fuck, o sea, de verdad que en esto me gasté la acción de mi turno, se siente súper chafa, pero de pronto tú pones un nocturno que sí es capaz de blitar, pero también es capaz de hacer esas otras cosas y entonces dices, bueno, esto ya puede tener otro valor distinto, ¿no? Sí, sí, o sea, creo que de repente ya estamos hablando aquí un poco de la versatilidad y de la capacidad creativa de saber darle un uso interesante a los nocturnos. Yo sí he jugado decks de nocturnos y la verdad es que son bien divertidos de jugar y súper malvados. Y aparte también apoyando las cartas que vimos la otra vez que le das más uno al blit y si va con un computer hacking que ya está mediando de dos, o sea, una criaturilla de esos te puede, en primera no vas a arriesgar a tu contiro principal y en segunda pues te costó uno de sangre o no te costó nada si tienes el pack. Entonces como free, ándale, ve y haz lo tuyo. ¿Tú, Lalo, ya tienes lista tu carta? Pues mira, la verdad es que son muchas y viendo que ya todos mencioneros, pues bueno, creo que me va a tocar la opción obvia y pues efectivamente la carta que representa y emblematiza básicamente a la obtener versión durante mucho tiempo pues el Shadow Blade. Ya me estaba preocupando que nadie le hubiera dicho. Qué bueno que la dijiste tú. No, pues es que sí, o sea, esa carta es la emblemática básicamente y por la que se conoce mucho el sigilo de la obtener de la obtener de la obtener todos los mazos llevan Shadow Blade aunque sea un par dependiendo de las versiones. No puede ir en un mazo donde llevas obtener de la obtener de la obtener de la obtener pues también o sea, vaya, es lo que te digo pero esta es la emblemática básica, la emblemática la que desde el principio llegó y ha llegado para quedarse en todas las versiones y dentro de reconstruido como en otras ediciones ha salido entonces pues si el Shadow Play es un gran es un gran sigilo a básico de uno y el superior de dos que te cuesta uno y que puede no costarte o sea, venga. Es una gran carta y creo que además es la base de que pasen las acciones de repente de todos los tipos creo que como bien dices es algo que vemos muy presente en los decks de la sombra independientemente de que hagan Sí, sí, totalmente. Pues ya con este pequeño set de cartas que consideramos básicas pues creo que ya podríamos arrancar con el análisis así que aquí como de costumbre que nos vaya diciendo Luis, ¿cómo le gustaría que analicemos las cartas de obtener de la obtener esta semana? Espera, Espera, espera. Ah, dinos, dinos, dinos. Espera, pero ya mencionamos cuatro cartas diferentes ¿cómo vienen? ¿Todas estas vienen en el ROM, Oliver? Shadowplay viene en el ROM, efectivamente. Arms of the Ibis viene en el ROM también. Shadowbody también es del ROM. Entoment también es del ROM. ¿Se me está yendo alguna? La que dijo el nocturno. El nocturno. Ajá, los brazos del abismo si son. El nocturno ese no estoy 100% seguro pero miren, para ponerlo como rápidamente los brazos del abismo es el punto 3 y es un punto devastador porque lo que haces es crear unos tentáculos de sombra que tienen fuerza igual a tu rank de obteneración y la verdad es que es un arma devastadora. Shadowbody tal cual te permite convertir tu cuerpo en una sombra entonces de ahí viene de acabar el combate y seguir actuando. Shadowplay te permite manipular las sombras y darles animación por un momento incluso para ponerla sobre de ti para ganar sigilo entonces de ahí viene eso. Y el Entoment es de los poderes ya más altos de la disciplina que también en algún punto son puntos hermanos Obliet y Entoment porque lo que hace bueno, son similares lo que hace Entoment es meterte en un como pozo de oscuridad como en un parche de oscuridad y las víctimas humanas mueren sofocadas. Los vampiros van generando ahí problemas por estar sometidos al contacto directo con el abismo pero los mortales pues van a morir sofocados. Y les digo que el que no estoy seguro es el nocturno pero lo checo pero sí todos esos existen y también la obteneración es bastante poderosa y rotilla también de repente en el juego de Ruan. Qué bueno que me recuerdaste Lalo porque ya se nos estaba yendo de nuevo. Te van a meter tus pocos desde Lashley. Sí, ajá. Ella me va a venir a jalarme los pies en la noche entonces ya qué bueno que nos recordaste. El club de los juegos de mesa La casa del Betes en México Síguelos en sus redes sociales. Ahora sí Luis por favor. Ahora sí. Si les parece esta semana podemos pasar primero digamos por lo clásico de la obteneración revisar primero sus modificadoras que la mayoría son de sigilo y ya después nos pasamos a las otras cosas que son las que se ven menos y donde puede estar lo más interesante. Me parece bien. Muy bien. Entonces pues digamos para... Yo las voy a poner un poco juntas las que dan sigilo que sobre todo las que dan solo sigilo que es por ejemplo el Shadow of Night que no cuesta nada a básico te da sigilo pero no lo puedes usar para acciones de bleed y a superior es uno de sigilo independientemente para lo que lo uses. Y luego está la otra que es Amalgama con Dominate que es a básico uno de sigilo y a superior lo mismo pero si de todos modos te bloquean tienes la capacidad de strikear combatants en el primer round de combatants. El Shrewd of Absence ¿no? La mortaja de la ausencia que además ahora tiene una nueva ilustración la estoy viendo acá yo no la conocía y está bien padre esta nueva ilustración. Sí, está bien chido. Porque además ni siquiera se entiende que está utilizando o sea tú ves ahí a las dos personas enfrente teniendo como una plática pero quien está utilizando el poder es ese parche que se ve ahí negro ¿no? Así es, así es totalmente o sea justamente a quien no ves ese es el que está utilizando el Shrewd of Absence Sí y una ilustración padrísima de Brian LeBlanc que nos habla mucho de su evolución como artista ¿eh? Sí, totalmente totalmente y súper bien que súper bien entendió el tema de la dirección de arte de esta quinta edición y le dio ahí un sabor bien bien padre O sea es que digo no es mala onda con nadie pero hablemos de que este sujeto o sea el que está haciendo esta ilustración de Shrewd of Absence que está tan padre es la misma persona que hizo Tourette Boyce o la esencia dramática del cual nos quejamos tanto en el en el capítulo de Melvómen Ya se redimió un poco Ya se va a ver Escuchó el capítulo y dijo no de mí no van a estar hablando Pero sí bastante mejor Sí, mucho una gran carta Lo único que le veo problema es que te pueden hacer de todos modos inmortal grapo y ya no podrías jugar tu tu combatants Bueno el inmortal grapo es malvadísimo por donde lo veas y bueno pero aún así en otros ambientes que no haya inmortal grapo pues es una carta muy útil Sí, bastante útil bastante útil Pero se puede se puede solucionar tampoco es que nos intimide demasiado el inmortal grapo Eso es muy real Así es Pero finalmente las menciono primero porque son estas las cartas que hacen famosa a la disciplina como que al final por ejemplo en la mayoría de Dex La Sombra que muchos son muy agresivos así de votos votos y bleed etcétera Esas son las cartas que llevan de obtenebración o sea llevas el sigilo llevas el sigilo y el combatants etcétera incluso el Yo pensaría también Luis que por ejemplo Blanket of Night es una carta que se llevaría más si no fuera tan difícil de conseguir Ahí te va ¿Sabes qué? Sí es cartota pero ahí te va Yo creo que esa tiene un modo de juego bien específico A mí por ejemplo a mí no me gusta para nada aunque de todos modos llevar un par no está mal en estos mazos de votos la sombra que son con vampiros muy grandes o sea porque te obliga la voy a leer para que todo el mundo la conozca que es Blanket of Night cuesta uno de sangre a básico da uno de sigilo y a superior lo que hace es que la utilizas por un vampiro que esté ready pero que no es el que está actuando cuando al que está actuando lo intentan bloquear entonces lo que pasa es que al que está modificando lo giras y el intento de bloqueo falla y ya no lo pueden hacer intentar de nuevo no es como un elder impersonation pero que hace alguien más el tema con este es que a mí me gusta mucho en mazos que llevas una cripta digamos más o menos variada porque si llevas vampiros de 10, 8 de pronto te cae el Blanket of Night y ese es el sigilo que tienes pues usar la superior está bien te pasa tu acción pero si esa no es la acción que te va a hacer ganar el punto pues es desperdiciar la acción de un vampiro de 10 que de pronto a mí a mí en lo personal me duele un montón y fíjate yo precisamente la utilizo en el mazo en el mazo político de la sombra esas las llevo es que entiendo el sacrificio de girar a otro vampiro pero creo que un poco al punto de Lalo es la contundencia de hacer que falle un otro block o sea se me hace que tiene su onda aunque girar al otro vampiro también de repente es un desperdicio o sea tendrás que medir si en tu deck es un beneficio o prefieres simplemente llevar seductions y meterle más sigilo claro como bien menciona Luis igual llevar 2, 3 yo en el mazo que tengo llevo 4 y llevo 4 porque hay veces que te quieres quitar de encima al que está bloqueando durísimo y a lo mejor no tienes o sea es una opción más de llevar un Pentex o sea te vas a quitar seduces al otro o haces cositas así o si lo llevas con Ambrosio Luis Moncada a lo mejor al término el que se giró se va a enderezar y lo tienes para deflectar exacto que de nuevo que de nuevo es esta cuestión de analizar tu metajuego o sea si hay mucho bloqueo pues entonces le metes más de estas y si a lo mejor no ves tantas paredes así fuertes pues con el sigilo te conforman tú como lo ves Oscar allá en Chile lo juegan mucho o se van por el sigilo es que veo de varios yo siempre he pensado por ejemplo en esta carta o en general con Obteneración que no todos los mazos podían dar todas las cartas entonces tú siempre con Obteneración como puedes hacer tantas cosas tienes que enfocarte bien qué quiere hacer tu mazo y dar dos, tres copias por ejemplo el caso de un mazo con Moncada lo pones porque Moncada el que te puede hacer girar y el que se mueve o de repente claro si llevas distintas variadas es la gracia también de esta disciplina y como digo yo dije al principio es Toolkit porque puede hacer tantas cosas entonces hay como cada cosa específica para que tienes muchas cartas de sigilo pero tú sabes cuáles llevar y cuáles no según situación claro y a lo mejor lo estamos viendo en un entorno de te voy y te blideo que tú tienes un mazo de combate y el cartón estorboso que está ahí para defender o el vampirito de uno pues lo pasas y lo pagas girando al otro para ir a deshacerte de alguien más por ejemplo mi mazo es de combate y va a pegar y el que te roba los votos cuando con la carta de la sombra entonces a veces necesito que pase ese vampiro porque es el que tiene la acción y tiene que pegarle al vampiro indicado para poder robarse los votos y así controlar la mesa entonces es cosa así como como de bisturín de algo muy preciso sí eso es de acuerdo creo que es una carta que se tiene que jugar con justo así de una manera muy precisa medirle muy bien al número de cartas y si realmente tiene un lugar en el deck pero también creo que de repente si hubiera más se hubiera jugado más en su momento porque era muy difícil de conseguir ahora ya drive-thru los trajo a 33 centavos de dólar drive-thru patrocínanos por favor así es así es sin contar que incluso antes de drive-thru en el preconstruido estaba venían dos bueno ahora en este de la sombra del parlamento de la sombra vienen dos entonces si de pronto tú eres como yo que no te gusta jugar un ese arquetipo pues lo sacas de ahí y lo metes en otro eran muy difícil de conseguir las caras además además caras entonces si también esa dificultaba ¿quieres que pasemos a la siguiente carta Luis? sí de ahí hay otras que no menciono pero que también digamos están en el cuadro de sigilo pero que son outfierior de otras por ejemplo ya vimos la de mi tercería con el storm travel hay otra por ahí que es con temporis sorprendentemente pero que está ahí temporis con outfierior de obtener también de sigilo etcétera y pues creo que son las que valen la pena o sea hay otra que es el nightshades pero que frente a todas las demás te se siente muy muy chafa que es la usas cuando tu acción es anunciada escoges a un aliado o un vampiro más joven y durante la acción que tú estás haciendo ese minion que tú hayas elegido tiene menos uno de interés y a superior igual pero la puedes usar cuando te anuncian el bloqueo y no cuando anuncias la acción ¿no? que o sea vaya no es una mala carta a veces de pronto sirve eso de ciclarlo antes pero que no sé o sea de todos modos creo que es una buena opción para considerar solamente por eso por el hecho de que las ciclas antes pero el tema es que como a diferencia del sigilo esta solamente targetea a una persona pues para eso mejor lleva seducción y nunca he visto una en físico me creería ¿cuál era el nombre Luis? la de Nightshades Nightshades aquí está esta salió en Kindred Most Wanted y en serio Lalo porque de esta según yo era común ¿no? sí mira ahí está nunca vi una ahí está Oscar las conozco pero nunca nunca tuve y nunca nunca vi una a lo mejor porque la gente no la jugaba exacto yo creo que por eso también recuerdo que había otra que también daba sigilo bueno hay varias ¿no? creo que básicamente es el Tenebrous Form sí efectivamente vamos a mencionarla porque sí es verdad que es importante decirla porque de pronto hay veces en las que se vuelve muy brutal que es a básico uno de sigilo y a superior lo mismo pero los minions que no tengan obtenebración tienen que quemar uno de sangre para intentar bloquear y ojo ahí porque a pesar de que no se ve aquí en la imagen de Amaran hay unas no sé según yo no fue nada más una cosa de ruling sino que hubo en algún momento una carta a la que sí se lo imprimieron y que decía que lo los aliados no pueden como tienen vida exacto no pueden quemar sangre y por lo tanto no pueden pagar la forma tenebrosa y entonces ya no pueden bloquear no pueden bloquear sí creo que es así justo como estás comentando ¿qué opina de esto el abogado de los hunters? se quedó callado yo le opino que no que los aliados tienen que bloquear todo no más está bien todo lo que puedan bloquear está bien no es trampa si no bloquear yo creo que está especialmente poderoso que el no poder o sea sí los deje fuera de la ecuación o sea creo que es es malvado y es un ángulo que de repente no alcanzamos a ver luego luego de la forma tenebrosa que además también sumando un poco el tema del arte tiene una ilustración bien bien padre la ilustración creo que es de las de las más padres a mi gusto de obtener es increíble increíble muy muy padre como decía carlos no es de las que envejecieron muy bien porque pues entre más crezca el metajuego de aliados pues a esta carta solamente le va a ir mejor y mejor y mejor sí que tampoco es de las más 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 viejas bueno es blaja no yo lo siento como a la mitad de todo este tema pero sí estoy completamente de acuerdo contigo que que como ha evolucionado el juego también le ha dado cierta nueva vida ¿no? por el tema de los aliados con esto si ya cerramos modificadores y ya podemos pasar a otras cosas pues vamos a esas otras cosas que la verdad me tiene muy emocionado esta plática sobre obtener ¿qué quieres que revisemos ahora? vamos a ver las acciones ¿no? vamos a ver la carnita de la obtener yo pensé que ibas a dejar las acciones al final pero vamos a ver porque además no son tantas entonces vamos a dejar acciones al final entonces mira para seguir con este plan de las cosas que van rápido vamos con las reacciones que además hay unas cosas que sorprenden porque casi no se juegan con obtenebración pero es interesante saber que están ahí porque habrá mazos en los que quepan ¿no? dale dale las reacciones de obtenebración básicamente son dos porque una no la vamos a ver hoy porque es de anarcas y las dos a básico dan uno de intercept así sencillito que son los ojos de la noche y el dark side que pues dark side es básicamente similar a ojos de la noche pero es algo así como la como la visión oscura y entonces bueno los ojos de la noche tienen la primera ventaja es que no cuestan o sea es totalmente gratis uno de intercept a básico y a superior tienes la opción de una maniobra o un press en el combate que resulte si bloqueas exitosamente y luego el dark side si cuesta uno de sangre pero además de darte ese intercept lo que sucede es que si tú bloqueas exitosamente vas a poner la carta o sea el dark side en el minion que bloqueaste y ese minion tiene menos uno de sigilo cuando intente blidear al matuzela que le puse la carta se puede quemar como una acción a más uno de sigilo indirecta pero está interesante o sea el hecho de que sea digamos uno de intercept que si lo logras entonces se hace un poco permanente eso porque ya tienes ahí como en tu visión oscura siguiendo la ilustración como esta fuerza del abismo esta sombra que va a estar siguiendo a esa persona que tú elegiste pues está bastante padre ok la verdad es que creo que son cosas que de repente yo recuerdo que cuando conocí estas cartas me sorprendió muchísimo porque dije ¿por? o sea ¿por qué jugaría estas cartas? entiendo que de repente tener un más uno de intercept pues puede salvar el día o al menos el round pero se me hacía como muy raro o sea entiendo el concepto entiendo es más creo que Darkseid y Ice of Night Zone el mismo poder con diferentes nombres en el juego de rol que puedes ver a través de las sombras tal cual pero sí me parece pues raro para los la sombra sin embargo creo que también venía de la mano de quienes más tenían obtenebración en el en el momento en el que llega la obtenebración al juego y son los ventro antitribu y los tremer antitribu entonces de repente se sentían como más opciones para paredear bueno ese era un poco mi racional como trate de entender yo siento que ese yo siento que ese uno de intercept por ejemplo te ayuda no es para llevar un mazo lleno de ello pero cuando viene esa política que te va a molestar y que tú no tienes cómo pararla ese uno de intercept te ha salvado a mesa yo creo que es por ahí a ese toreador que tú necesitas parar esa política o a ese vento que necesitas parar esa política que estamos a juego medio juego final y necesitas hacer un intercept salva mucho bueno y aparte si lo juegas con kiazid ya tienes cartas que puedes jugar de mi tercería con obtenebración entonces puedes alcanzar tres y si no tienes una que otra locación puedes andar paredando junto con la carta que mencionamos que hace que bloquees y fallen y hagas cositas así puedes armar un mazo kiazid de bloqueo poco usual si incluso sabes que también con las sombras porque exactamente con la cripta blackhand con carta de blackhand y esta puedes alcanzar tres de intercept y cuatro contra saba entonces aguas creo que ahí está interesante porque de repente ya sirve un poco como una carnada o sea tiras un más uno y ya ves si los agarras y si no ahora si tiras los ministros y cosas así más duras y entonces ya como dice Luis se vuelve más interesante el bloqueo y también recordando que ahí se me fue pero los brullantes tribu también llegaron algunos con obtenebración entonces también de repente ellos vaya que se beneficiaban de eso para poner unas golpizas bloqueando votos y cosas así claro así es y la otra que es como yo la he ocupado o bueno he intentado ocuparla pero ese mazo ha salido mal las últimas veces que la he jugado los nocturnos también la pueden ocupar y justamente ahí es donde brilla los ojos de la noche porque no cuesta entonces de pronto por cualquier cosa que necesites tú dejar a un nocturno enderezado porque es con lo que vas a bloquear regularmente la gente no se espera que el nocturno vaya a sacar Intercept de entrada porque es un aliado y en segunda porque la disciplina que juegan nunca así nunca la ves de Intercept entonces de pronto que el nocturno pueda hacer eso parar esa política como dice Oscar parar un rush con sigilo etcétera también está bastante duro o hacer el combo de Flash Granade Intercept si ya traes un unmasking o sea ya te puede dar muchas molestias aparte si lo juegas hasta hace acción bledio no lo agarraron donde aquí vive te intento bloquear te hago Flash Granade yo me voy a ir tú te quedas tapado exactamente tal cual me gusta ese plan malvado pero sí sí son útiles sí se ven muy útiles y se pueden dar o sea son poco usadas yo sí he visto mazos que los usan pero por lo menos acá en México pues están muchos muy casados con el animalismo el auspex no sé allá en Chile si hay mazos con intercept de obtenebración Oscar no de animalismo de auspex obtenebración no no he visto por ejemplo hay criptas de la sombra con animalismo entonces también ahí es una cosa interesante claro hay tantas opciones que es la ventaja que además la obtenebración a pesar de que está digamos restringida a un clan es uno de los clanes consentidos que curiosamente tienen un montón de disciplinas of clan de una manera bastante consistente entonces puedes ahí probar unas cosas bien padres ¿no? obtenebración animalismo obtenebración auspex ¿no te gusta Dominic Potence? ¿qué quieres? obtenebración necromancia obtenebración traumaturgia obtenebración este que otra cosa animalismo obtenebración offuscape obtenebración taumaturgia obtenebración Dominic unas obediencias ahí y eso es obtenebración presence es más traumante porque no dejas que desahoguen todo su arsenal de su mano roja se me hace el de las combinaciones más rotas que hay en general y está bien cool hasta obtenebración protean puedes hacer claro sí 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 tal cual Lalo ya está probando esa ya lo sabemos por ahí órale quizás si no me la sabía y solo son dos cartas bueno son tres pero la otra es anarca que también te puede dar todavía otras cositas así es pero ya lo veremos en su momento vamos a la siguiente categoría de cartas amigo entonces mira vámonos a ver ya se mencionó por ahí el aliado pero hay otro que es un retainer que pues yo creo que vale la pena vale la pena ver es el shade que es literalmente la sombra también es un demonio con dos de vida y lo que hace es que cuando el minion que tenga a este retainer está en combate el minion oponente toma un daño durante la resolución del strike si es a rango corto a superior es lo mismo pero el shade tiene tres vidas está bien interesante porque de nuevo hace simplemente comparemoslo con los cuervos de animalismo o sea bueno en realidad más con el lobito porque es a rango corto pero pues igual está bien padre o sea sabemos que por ahí ya vimos por ejemplo el frame of mind que te da maniobra que diga el ojos de la noche que te da maniobra entonces pues ahí tienes tus maneras de tener un combate bien eficiente ahorita vamos a revisar las cartas de combate para que esta carta pues haga lo suyo que por uno de sangre y potencialmente gratis la verdad es que vale mucho la pena sí la verdad es que sí creo que esta es de las cartas que definitivamente no vemos muy seguido en el juego a lo mejor porque se busca la eficiencia a través de otras cosas pero tiene ahí su efectillo también acepto donaciones de shapes si alguien tiene con gusto las aceptamos yo tengo uno pero ese si no sé si me salió en un sobre debe ser porque debe ser porque si no y si no mal recuerdo no sé si era rara o algo pero yo también de las pocas que casi nunca vi creo que solo es poco común me imagino que eso es la U pero también sabes que el tema es que desde Sabbath Wars no se edita entonces esa era también yo creo que de las cosas de que si no lo conseguiste cuando estaba a Sabbath Wars pues ya nunca más pero pues ahora regresa a la magia de Drive-Thru pero Drive-Thru ya puedes tener así es si justo el Drive-Thru le dio mucha onda a la auto-reblación a la vida en general y pues bueno con eso podemos pasarnos al combate que es justamente digamos a lo que nos da pie pues las sombras si pues vamos al combate que ahí si viene lo mero bueno exactamente que además creo que lo más famoso precisamente del combate porque pues encaja digamos bastante bien con esta cuestión del sigilo pues son los combatants entonces voy a empezar por ahí con ya vimos el Shadow Body pero también el otro es el Obulate que ya nos mencionaba Oliver que es hermano del Entopmen en el rol y el Obulate lo que hace es que cuesta uno de sangre es Strike Combat enza básico y a superior lo mismo pero el minion oponente quema uno de sangre o vida cuando el combate termina incluso si el combate fue a rango largo también está bastante bastante padre la carta sí esa es una muy buena carta también que si no me equivoco y hay que nos platique Carlos esta no jugaría con como por ejemplo con un Target Vitals o así no porque es después del combate y aparte es quemar no es daño ya no hay forma qué triste sonaba bien exacto pero bueno no todos pueden hacer lo que el presence ya sabemos que es de las top pero pues también tiene lo suyo la obtenebración finalmente contra estas cosas que son los aliados por ejemplo que son inmunes a todo el daño que no se ha grabado pues esta cosa sí les entra entonces también tiene sus ventajas exacto y pues de aquí pues la verdad es que de aquí en adelante quisiera cederle un poco la batuta a Lalo que él es el que ha jugado más al menos es donde yo sé la obtenebración y la obtenebración de combate harto divertido cómo no pero también Oscar le voy a también compartir aquí el micrófono con Oscar también nuestro invitado y también para que qué quieres por dónde quieres que le entremos Oscar hay una carta que me gusta mucho que viene ahora esperando a que salga editada en físico Dark Steel ah claro cómo no el acero oscuro cómo no la carta que vino a revolucionar el combate de obtenebración era lo que le hacía falta era lo que le hacía falta al combate de obtenebración y que además le hacía falta temáticamente porque es súper raro que no hubiera este tipo de cartas en la obtenebración pensando cómo se usa la obtenebración en el rol sí qué carta tan violenta yo no la conocía hasta hace poquito que estuve revisando Naco porque estaba revisando cartas de obtenebración y la encontré y dije no manches está buenísima sí porque no leemos qué hace porque creo que a lo mejor hay por ahí gente que no ubica Oscar adelante adelante dice que solamente usable a rango y solamente se puede hacer una world combat y este el opposite minion toma un daño ambiental cada round de combate durante la resolución de strike a rango corto este vampiro tiene una maniobra este vampiro tiene una maniobra este turno para hacer cargo y en avanzado hace lo mismo pero dos daños ambientales y nada más que nos falta mencionar ahí que es amalgama con potencia exacto amalgama con potencia vea hoy nomás esa belleza es la maniobra que de repente escasean pero a eso vino y esos daños ambientales son buenísimos y brutales y brutales si lo comparamos con animalismo sería jugar tus carrion crows y tu aim from bats era una carta porque te vas a acercar con esa maniobra obviamente no avientas el 1R pero ya acercándote puedes pegar con potencia puedes hacer trombes así es como es amalgama con potencia pues ahí es donde sacas toda la furia la violencia buenísima super violenta la carta esta me gusta mucho mucho Chau's que se te da el rango ah exactamente y es que esa es otra que yo también tenía muchas ganas de mencionar porque a veces se olvida mucho lo buena que es esa carta pero mira te las voy a leer también para que la conozcan que es a básico maniobra y a superior antes de que el rango se haya terminado quemas 2 de sangre y seteas el rango a lo que tú quieras si esa shadow usted ve está bien bien padre también era super difícil de conseguir si ni lo digas pero por eso ya está dry through rara era rara de sabat salió la lata de dieciocho aniversario la lata y en tercera edición también era rara y no recuerden cuál otra salía también pues creo que nada más pero sí o sea es que sabes que las ventajas que yo le veo a esta es que ahorita vamos a ver y hay un montón de cartas de obtenebración que usas a rango largo y la otra es que de la que ya hablamos te aseguras el entombe o sea nada de que maniobras no 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 o sea te quiero aquí de cortito y te vas a ir a tu forma sí me acuerdo una vez jugando tenía este nosferatu antitribu que se te ha rango de lejos y le había puesto al jugar le había puesto un lanzamisile entonces le satie el rango de cerca antes que me cambiara la cosa y ahí pude entombearlo y fue fue juego porque las ventajas de tener el impulso claro sí de hecho ya lo checamos la vez pasada que lo puso justamente Black Chantry en su sección de preguntas y respuestas del ruling que qué pasaba cuando había dos minions que se te llevan rango el que tiene la prioridad es el que está actuando entonces ahí ganas sí me acuerdo y le hice todo el combo porque fue la magia de la mano en tu amaranto el ritual de la rosa amarga y él perdió uno de 10 y yo quedé gordito todo mi vampiro qué fuerte la fiesta poesía esa es poesía cuánta mal bueno no pero es que pues sí suena a juego de la sombra por donde lo veas eso es lo que hace así es así es ahí fíjate hay un par de cartas que también tienen que ver este que yo no las he podido jugar porque bueno en físico porque no las tengo o sea pero me encantaría armar armar masos de combate a distancia de obtener abración y son dos uno es el shadow parasite que es un strike a distancia buenísimo porque es un strike de rango de 3 en básico y superior en 4 que es un daño de rango de 4 brutal es carito porque cuesta 2 pero ya sabemos que hay maneras de reducirlo y el otro es strike de rango pero se juega con potens porque es un strike de fuerza y es este ay me fue el nombre shadow strike gracias gracias esa es una carta bien rara por lo que hace si deja la se la leo así tal cual como viene si por favor cuesta 1 de sangre y como dice Lalo es strike pero dice fuerza pero el de rango y además te da una maniobra y a superior no solamente te da maniobra sino que te da un press o sea era como su versión de murciélagos era como para hacer esta carta vez tras vez round por round y con un turn sign post al principio si tal cual esta super dura fíjate que no la había hecho esa comparación pero si yo la vi una vez con el heroic might que igual puedes pegar de lejos pero heroic might fue como aumentando la fuerza exacto y un poste y un golpe violento con esto y es que además sabes que ahorita vamos a ver la acción que te da adicionales porque además con heroic might puedes pegar también de rango entonces es pues te vas de lejos metes esta adicional metes el del heroic might o sea sí claro harta diversión harta diversión sí sí definitivamente mucha maldad con muerte a la conciencia también fíjate con con otros que a mí me gusta bastante esos dos strikes es con precisamente con los o sea se fue con los blackhands porque los blackhands tienen esta carta su watchtower ya la vimos en su momento que les deja pegar de rango entonces si tú te planteas un juego de esa manera que yo por ejemplo se lo vi a guille que utilizaba los los goggles que te daban maniobra así permanente como equipo pues también es una buena manera como de incorporar ahí no o sea finalmente si tú ya sabes que tienes la maniobra o con el mismo shadow strike etcétera pues tienes esa posibilidad no o sea para que ya sé que este te dé la maniobra por ejemplo que es lo único que estás buscando y pues con tu watchtower pegar los otros con adicionales o lo que sea o o directamente el el shadow parasite si ya sabes que te vas a ir de lejos de manera consistente pues ya puedes tirar esto como loco sí puras cartas malvadas aparentemente por acá sí es que sí está bastante malvado y mira vamos a ver otra que además se me hizo un poco raro que no se mencionara ahí junto al junto al dark steel porque yo sé que en algún momento Lalo lo utilizó de combo venga pero no menciona el ato menciona el ato para que ya y ya la comentamos ahí va es el darkness within y el darkness within es una carta que cuesta uno de sangre y dice que tú la pones en juego antes de que el rango sea determinado una vez por round durante la resolución del strike mueves uno de sangre o vida del minion oponente a esta carta el darkness within cuando el combate termina mueves la mitad de la sangre que haya en la carta redondeada hacia arriba al vampiro que la jugó y se quema el darkness within solamente puedes jugar una por combate y a superior el topismo pero te da maniobra me parece muy muy interesante la carta el hecho de que puedas drenar la vida y el hecho además de que me gusta mucho que sea sangre o vida o sea que sea que la vida también aplique la transformes en sangre me parece muy poderoso que además te dé la maniobra o sea está rodísimo está rodísimo a mí me gusta mucho porque dentro o sea de entrada ya nada más por jugarla que sale gratis porque en el primer round ya te llevas uno y si no hay más rounds bueno con eso ya la carta se pagó gratis debilitas a tu adversario y te da la posibilidad de que si el combate a largo pues poco a poco va a ir debilitando al oponente es una carta a mí me gusta mucho y esa maniobra y esa maniobra ahí incluida se vuelve brutal uno de repente no dimensiona el poder de las maniobras en el combate especialmente las que no están limitadas a que sea de una u otra forma creo que aquí lo que está bien padre es que además la sombra pueden utilizarlo ya sea para hacerse de lejos y hacer maldades o para acercarse y hacer otras maldades entonces de nuevo es mantener adivinando al oponente exacto y aquí yo creo que sí es importante hacer esta aclaración de ruling Carlos si te hacen combat dance le mueves sangre al darkness within a ver porque dice que eso lo haces en la resolución normal del strike a ver déjame leerla bien pone esta carta en juego mueve uno de sangre o vida del opposite minion a esta aún si el rango es a largo cada round este combate durante la resolución de strike pues es una resolución de strike ¿no? y déjame ver el ruling es que en el ruling no veo ninguna aclaración que te diga lo contrario si no es que sabes que yo por como bien escrita yo lo que entendería es que espera después de que el combate termina mueve la mitad pues ahí se resuelve ¿no? o sea pero como entra primero el combat dance no sé si hay una pequeña ventana donde te permita moverlo yo lo que entiendo es esto yo lo que entiendo es que si te hacen combat dance entonces en ese round como mover la sangre durante la resolución del strike entonces no le pasas sangre al darkness within pero si te lo hacen digamos como en un segundo round digamos y el darkness within ya tuviera sangre encima aunque te hagan combat dance entonces si le pasas la sangre al vampiro porque eso dice nada más independientemente cuando el combate termina pero eso es diferente o sea esa parte sí 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 pero o sea digo la primera parte que es durante la resolución de los strikes ahí si te hacen combat dance ya no o sea no le pasas esta sangre ¿no? sí creo que no hay una ventana porque se resuelve antes el combat dance como hemos visto en todos a menos que haya no es que no no imagino qué ventana puede haber o sea no me viene a la mente así de pronto yo no la resolvería si yo te diría que el combat dance es antes y que no llega a la resolución de esto en mi particular punto de vista ¿no? pero pues igual ya sabemos como siempre si alguien tiene otro ruling o conoce una aclaración porque estaba buscando y no hay una liga o algo así en la carta donde te especifique justamente eso como hemos visto en otras o si Black Chantry nos está escuchando que nos comente ahí también se va a ir al cuaderno cuando para que nos conteste preguntándole a Black Chantry que de hecho ¿sabes qué? mira vale la pena mencionar esto porque ya no supe en qué quedó pero yo espero que sí pase hace poco los chicos de que llevan el otro deck builder el que no es Amaran el de BDB estaban pusieron ahí pues una publicación de que pedían como recomendaciones ¿no? o sea de qué le gustaría a la comunidad que tuviera ahí el deck builder y no me acuerdo si fue que alguien lo sugirió o que ellos mismos dijeron que ya lo estaban pensando pero que pensaban poner así como el Amaran tiene su pestaña de ruling pero que lo iban a ligar directamente con estos pues como post e hilos infinitos de comentarios que están en la Viken claro no es mala idea pues si pasa la verdad es que estaría estaría genial y ojalá que que si lo logren porque la verdad es que es una chambota pero sería un enorme un enorme paro para toda la comunidad claro creo que si no mal recuerdo también creo que les puedes enviar directamente a Viken a través del correo de Henrik todas estas dudas y ellos me parece que te las respondan ahora que tengamos la oportunidad igual juntamos algunas y se las enviamos y a ver qué nos dicen en un especial de respuestas de la Viken así es así es y pues bueno vamos a continuar ya mencionamos también los brazos del abismo que es otra de las famosas ¿sabes cuál me gustaría mencionar? digo seguramente va a salir mencionada pero el Ariman Dimesn esta carta de combate esta para mí fue una revolución así cuando sí sí cuando llegó esta carta que fue en Ghegena dije no manches que les dieron esto bueno ahí les va lo que hace cuesta dos sangres es una carta de combate obviamente no se puede utilizar en el primer round de combate y solamente se puede utilizar a rango largo cuando leí eso dije bueno son muchas restricciones en básico es Strike un daño agravado en superior es como arriba o sea un daño un daño de rango agravado pero si el Opposing Minion es si el Opposing Minion es un vampiro y va a ser enviado a Torpor durante el Strike Resolution de este strike obviamente él o ella es quemado en vez de ser enviado a Torpor y no se considera diablo el silencio el silencio la verdad es que a mí me hace que está muy padre es complicado de repente llegar al segundo exacto es que es es que mira yo lo intenté yo lo intenté de veras que le busqué le busqué pero no tenía la combinación adecuada como para que funcionara y fuera eficiente o sea es que es que llegar al segundo round y con esa y además de lejos y de lejos o sea digo se me hace una a mí yo cuando efectivamente cuando también salió yo dije wow me voló la cabeza pero ya en la práctica resulta muy complicada o sea sí sí fíjate que a mí me sorprendió que Oliver la mencionara porque es que esta se siente muy de quietus y de las de quietus feas o sea porque son sí están poderosas pero tiene tantas restricciones que nunca la vas a jugar es que sabes qué pasa que yo la veo más como con los kiacits o sea los que tenían darkling trickery y entonces pues no era tan difícil presionar para un segundo round y en un segundo round alejarte y strikearla o sea creo que a los la sombra como tal les cuesta más trabajo pero el darkling trickery esa carta pues era lo que se me hace que entre el darkling trickery y el fake contortion tenías más o menos todo lo que necesitabas para llegar al segundo round de lejos yo me imagino a un mazo de fortaleza obtener creación yo podría hacerlo bien claro por ejemplo que la cripta de montando montando luchita y el pulgar exacto obtener creación y fortaleza pulgar sí claro me encanta lo del pulgar sí porque sí parece un pulgar sí y aparte ese fortitud superior que ya vimos de la carta que te alejas bueno haces maniobra y te previenes un daño puedes presionar con fortitud inclusive o con trampa sí así es también también exactamente creo que es que sabes qué fíjate que yo yo no la usaría tanto con taumaturgia porque o sea al final sí está interesante ¿no? el hecho de que se queme y ya se vaya definitivamente pero de pronto y lo hemos visto nosotros en mesas de combate prevenir un daño es fácil ¿no? o sea sabemos que hay muchos casos en los que no pasa pero creo que también hay suficientes casos en los que sí pasa entonces si fuera con taumaturgia yo me seguiría llevando el walk of flame que está por ejemplo sí puede ser ahí podrías combinarla por ejemplo con o sea me imagino con trampa con darkness within quedando entre medio por ejemplo y si fuera con taumaturgia podrías tirar el entreturno el blood to water no sé por ahí podría ser claro claro con fortaleza y obtener reacción me imagino así como un combo que podría llegar tranquilamente un segundo turno y lo veo con trampa y tirando cosas te voy a hacer caso te voy a hacer caso por ejemplo veo a ¿sabes quién? a la sombra que ventre a a Marcus Vittel a Marcus Vittel por ejemplo tirando el en el turno también tirando el el dark steel y cosas de pegando ambientales el dark within y pum pegando esto entonces tú lo vais desangrando de antes claro claro o la misma lucita a lucita también la veo haciendo eso creo que también de repente la obtener no está tan limitada a la sombra entonces es un arma para todo mundo ¿no? o sea creo que sí también tiene eso a su favor la el este poder ¿sabes incluso con? y le voy a poner sugerencia de Oscar lo voy a hacer sí ¿sabes incluso con quién? con el Ravnos este que tiene quimerismo porque entonces ya llevándote un ¿cómo se llama esta cosa? un Mob Connections lo puedes usar con con tu fantasma de quimerismo que lo mandas a pelear desde el también claro desde la cripta pero pues tenemos mejor Maya Parasatia ese es claro prevenible hay pero o sea digo si llevas al Ravno lo otro puede ser que no lleves o sea que si estás jugando Tenebración pues no te lleves todas las de Maya Parasatia porque no todos van a tener quimerismo claro pero eso es lo que volvemos es como hacer un mazo de lujo para jugar esa carta o sea porque efectivamente hay opciones mucho más efectivas y más este contundentes para jugar ¿no? o sea es un mazo de lujo para verla ¿no? o sea sí ahí tienes toda la razón creo que sí se tiene que hacer una construcción muy sofisticada para para que hay un cardenal Beto el Cruz de Gait Cruz de Gait ahí podría usarla súper bien sí yo creo que sí yo creo que sí lo más eficiente queda así la prueba como dijo Oliver con los Yacid y de todos modos no basado en esta carta o sea llevar unas tres porque puede pasar creo que ahí tienes toda la razón a lo mejor el chiste no es jugar alrededor de ellos sino dar la sorpresa y creo que ese fue un punto que no mencioné creo que es más divertido dar la sorpresa que que empeñarte en hacerla funcionar exacto sí ¿qué otras cosas quieren mencionar del lado del combate? pues es que en realidad creo que ya abarcamos todas porque las que nos faltan son son Outfearion que son ahí está el Fake Contortion ahí está el Dark Flickering nos faltan otras que son de de Anarcas y pues hay una que pues no la habíamos mencionado pero creo que no está tan padre o sea ese Strike robas uno de sangre de un aliado oponente pero que además pues sí solamente se lo puedes usar contra un aliado a superior es del Minion pero pues robar uno solo de sangre que además tiene que ser de cerca porque no es de rango no lo sé o sea Call the Lamprey exacto Call the Lamprey no sé a mí no me suena padre pues no no es así especialmente poderosa tampoco o sea lo digo en especial porque si vas a pelear de cerca pues mejor te llevas Potemps o te llevas cualquier otra cosa o sea y si no metes esto y de todos modos te arriesgas a que te mueras si vas a robarle sangre pues mejor metes un Darned Whitting claro exactamente entonces bueno pues con eso acabamos el combate y entonces ahora sí podemos irnos a las acciones si eres fan de los juegos de mesa o quieres descubrir más de este hobby escucha el podcast de Jugador Casual disponible en Spotify y otras plataformas y yo no son tantas yo juraba que teníamos muchas más acciones pero son bien exóticas todas están bien locochones sí ahí sí tienes toda la razón son las cosas más exóticas que hay junto con la negromancia probablemente ¿con qué acción te gustaría que empezáramos la pues mira yo voy a mencionar la que yo he utilizado y luego dejaré que los demás digan por dónde quieren irse yo lo que he utilizado es el Shadow Twin el Shadow Twin es una acción amazona de sigilo que a básico haces un daño sobre un minion o un retainer el daño es no prevenible y a superior es lo mismo pero tú le pones la carta al minion al que le hiciste el daño y ese minion tiene menos uno de sigilo y la carta se quema en la siguiente fase de Endog en lo personal yo creo que la carta a menos que la juegues en una estrategia muy específica no está tan padre no lo sé o sea a mí no me gusta mucho justamente porque es esta cuestión de pues me gasto la acción completa de un vampiro en hacer uno de daño y que a lo mejor el otro no tenga sigilo pero o sea el punto es con quién lo voy a hacer o sea a mí para que me salga rentable necesito que sea un vampiro chiquito con obtenebración superior con nocturno con nocturno claro es que es que le sacas la mitad de la ventaja la manera en la que yo lo ocupo que es con nocturno y con bimas bimas con obtenebración renta un poco más en el sentido de que pues llevas un montón o sea de pronto si llegas a tener una mesa de 8 a 8 minions facilísimo entonces pues ya que puedas meter 8 daños o sea se vuelve brutal en especial si el bima primero va te roba una con el leech se endereza y luego te mete daño pues entonces ya son dos con un solo minion esas cosas son interesantes pero por ejemplo solo con nocturnos de todos modos yo no sé que tantas metería porque de todos modos meter uno de daño pues tiene que ser en momentos muy clave que si no prefiero bloquear con el nocturno y que me sirva de otra cosa o prefiero directamente lidiar pero pues yo creo que está bien tenerlo en cuenta sobre todo si puedes hacerte de una cripta que tenga con bambinos chiquitos obtener bración superior porque entonces ahí si puedes meter hacia atrás por ejemplo el daño que pierde el sigilo y con algún otro pues puedes bloquear o cosillas así si creo que pero de esta carta hay decks si no me equivoco o sea creo que si hay masos hay masos completitos de nocturnos que hacen el mal y que obviamente se necesita como construir un ecosistema de cartas que capitalicen lo que hace el nocturno pero digo esta carta específicamente pero a mi digo o sea así sola cuando la ves es un poco como cuando ves un cryptic mission que dices como para que y ya cuando construyes alrededor de la carta es cuando entiendes hacia donde o sea o que utilidad puede tener la carta si y yo creo que el cryptic mission es un poquito más power que este si definitivamente que ya hablaremos pero me refiero a que cuando ves un cryptic mission solo bueno pues ya lo veremos ajá si exactamente pero si si en comparación los que ya la conocen ambas creo que si el otro le gana un poquito más y pues bueno ahora si salvo que quieran rápidamente mencionar la otra que se parece si no podemos pasar a la que ustedes gustan pues mencionémosla son pocas si puedo mencionarla sin problema además esa carta es rarísima y yo ni me acordaba que existía con una ilustración horripilante que parece como que la pintaron en un carrito de feria local exacto exactamente si es de la feria de la quermés de la iglesia de la colonia si tal cual nada falta que tenga o sea la escucho y empiezo a escuchar un sonidero así como yo veo yo veo la imagen muy propia de el de wizard y magic porque es como de ese periodo también si 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 ese es justo porque además es una carta que fue rara y solamente se editó en una vez y que fue en sabat y ya después de sabat nunca más se volvió a imprimir este cambio nunca la volvimos a ver que de hecho para drive drive through le hicieron nuevo le hicieron un cambio ajá le hicieron cambios de imagen también también tiene una nueva imagen sí la voy a buscar rápidamente la imagen pero bueno mientras la carta lo que hace es que costaba tres de sangre por eso nadie la jugaba y por eso se los imprimió una vez ahora cuesta dos y lo que hace esa básico es que cada uno de los vampiros que controla tu presa quema uno de sangre y a superior lo mismo pero va con sigilo la carta entonces ahí sí va y la misma con el señor ahí la llama sí exacto o sea esta resulta un poco más interesante porque entonces con una sola acción ya haces mucho daño o sea si de pronto tienes un mazo de winnies adelante así como el que me tocó contra Carlos el otro día ya ni te cuento esta carta dos de estas y te los sacabas o si son winnies así dos de estos y pobrecitos panders afortunadamente no son daños porque si no si terminaría por todos pero tiene su utilidad yo no la conocía y no tengo ni una y es más nunca he visto una físicamente es que era rara y solamente creo que como dice Luis en Zabat ahora que está que está para para print on demand va a estar interesante ver pues a toda la gente que se le ocurre o que se nos ocurre hacer con ella la nueva ilustración está padre a ver la estoy checando pues es que puede ser una versión digamos semi parecida a los Shattering Crescendo o sea menos pero con esa misma idea o sea si es muy posible y es muy viable porque además puede reducirle el costo todavía así es así es y es que sabes que aquí sí es donde la diferencia y cómo se complementa con el Shadow Twin porque el Shadow Twin si es daño entonces lo que pasa es que con el Summon de Abyss los desagras y con el Shadow Twin metes ese último daño que ya los mandó Torpor o cualquier cosa ah muy padre el nuevo Summon de Abyss muy alineado a la línea gráfica que tiene actualmente otra ilustración ganadora de Ginés y con unos pequeños saludos Ginés y que de nuevo es este pues mantener esta cuestión de cómo reinventar la carta o sea finalmente sigue siendo esta clase como de de rostros de espectros que salen de ese agujero que tiene en la mano la perfecta haciendo la obtenebración ahí me recuerda mucho al personaje este de Inuyasha que tenía su agujero negro en la mano el monje Miru así es tremendo muy padre muy padre la verdad que otra que otra acción les gustaría mencionar pues la que Shininger o no la Black Metamorphosis de que de hecho le redujeron costo o le pusieron sigilo le pusieron sigilo no le pusieron sigilo le hubieran reducido corto yo hubiera estado bien feliz pero creo que está bien sigilo que y el sigilo que o sea no creo que está bien porque va en la línea de cosas como las de Potence como que te vas al gym y esta clase de cosas pero estoy viendo la carta y me parece que no que no hubo cambio o sea al menos la carta que viene en Amaran trae el mismo sigilo que la otra la otra es que antes no traía sigilo antes no traía sigilo pues que raro porque el Amaran si me la si me la marca con sigilo mejor ya la actualizaron pero si es cierto si sabes que ya vi ya vi donde está la onda estoy viendo así como en el historial de cambios y lo que pasa es que esta carta donde le hicieron el cambio no fue ahora en Drive-Thru sino que esta venía en el mazo este de 25 aniversario de Stanislava además del mazo de Stanislava venían otras como 20 cartas 30 cartas correcto que pues como aparte como para celebrar el 25 aniversario y una de ellas era una Black Metamorfosis correcto y en esas ahí sí ya le pusieron ese cambio que le pusieron el sigilo y además es promo justamente es creo que en esta en la digamos como en la temporada de promos en la que estamos ahorita que es la de varones que creo que viene una Black Metamorfosis también ahí y creo que salió también en Sabbath War y en tercera y entonces dice así la carta por 2 de sangre te crecen unos brazos de sombras y lo que haces es que le pones la carta al vampiro que la está jugando el vampiro tiene un strike adicional limitado por round solamente puede tener una Black Metamorfosis al mismo tiempo y a superior lo mismo pero además aparte del strike adicional te da un precio opcional cada combate muy dura la carta ¿Esta estaba en el rol o no? no me acuerdo sí, si estaba en el rol era si no me equivoco el quinto punto de la disciplina y no te convertía o sea ahí la ilustración está muy rara porque la ilustración de la carta se te ven justo unos bracitos ahí de sombras pero la realidad es que en el juego de rol te convertías en un híbrido entre sombra y carne y no te veías así sino que eras como un ser sombrío raro ni siquiera te lo describían bien a bien solo decían que eras como un ser entre sombras y carne y que ganabas ciertas facultades relacionadas con más fuerza relacionadas con el sigilo y cosas de ese estilo aquí lo interpretaban de una manera que se ve más como como de que tienes más bracitos y eres más fuerte a lo mejor pienso que estamos interpretando un poquito más la imagen porque a lo mejor está pensada como estas imágenes tipo cómic que intentas hacer la cinemática en un solo cuadro y entonces más bien como que sus brazos de carne se están transformando en brazos de sombras y uno aquí pensando que está como en proceso de Kafka de hacerse así bicho de obtener oración claro a lo mejor o a lo mejor eres muy benigno con el ilustrador pero también puede ser también puede ser no entendemos su arte así es no lo entendemos pero bueno de su arte a mi arte pues el tema con esta carta es que antes era como cara y sin el sigilo y también no cabía tanto en el arquetipo del bleed y de repente decías bueno para qué quieres el strike adicional si tengo los brazos del abismo entonces era era una carta que si necesitabas como pensarle muy bien qué rol iba a cumplir en tu deck pero yo creo que si tenías la creatividad suficiente seguro encontrabas algo ahí muy padre que hacer no sé si Oscar o Lalo les tocó jugarla o han hecho decks con ella yo la veo como con un poste y un inmortal efectivamente es para jugar con potes pues sí no o sea a mí lo que me gusta de la carta es que tiene mucha flexibilidad o sea el hecho de que sea un strike adicional incluso si juegas con cualquier otra cosa que sea potes si juegas con equipos con los que así ya meter de a dos plomazos ya meter de a doble espadas de tierra incluso con los black hand que te puedas hacer para atrás y entonces ya puedas meter dos veces tu strike este de 12 redaños o sea sí yo también lo traigo con que así también con que así de combate también traen sí es muy flexible la carta o sea incluso el mismo marco si quieres es que también de repente a lo mejor visualizo como con equipos le puedes poner un plomazo o haz el strike que se te antoje haz tu strike y luego hagas shadow body exacto continúa tu acción si te bloquea exacto es un tema de creatividad as usual entonces habrá que ver exacto que lo que sí es que a mí por ejemplo la comparación que se me hace más obvia o bueno no obvia pero digamos como que la que me viene a la mente es con esta de protean que es la forma de la bestia si no me equivoco que te da maniobra y press esta por ejemplo que sí hay que tener en cuenta que es mucho más ofensiva porque la otra de maniobra y press tú la puedes usar de manera súper defensiva me voy para atrás y luego presiono para terminar pero esta aunque el press sí te puede servir para eso sí se siente más como que tú tienes que ser proactivo en el combate por esa cuestión del strike adicional o como mencionaba Oliver con los gruy antitribu de grupo 2 también o sea una locura y le puedes meter ahí el de todo además también con una fuerza mítica con esa y esas dos buenísimas o los trémer antitribu robándote de a cuatro de a cuatro te robo te robo así es esa sí es inversión porque no importa que hayas pagado dos que no la puedas abaratar porque en la siguiente robas el doble ¿no? sí y todavía podrías jugar el darkness waiting y como tienes el press puedes quemarlos en el que sigue porque entonces ya creo que era una carta para todos los demás ¿no? sí o sea al final es muy flexible y eso de que le pusieran el sigilo yo creo que la hizo todavía más flexible ¿no? porque para que la sombra la puedan jugar ya no los agarren no no o si la juegas con este grulla antitribu que se llama Yako que durante el primer round de combate tiene un adicional strike que no cuenta contra el límite metes primero el suyo y después metes este que es limitado entonces haces como si tuvieras un blur ya fijo exacto y un blur que violento sí pues bueno que no diga aquí la gente que no que no les damos ideas definitivo que no diga la gente que no capitaliza que no renta venir a escuchar Masterface le mandamos un saludo a Edgar Caudillo que siempre andan preguntando estas cosas si le decimos lo que y pues vámonos con la última ¿no? claro que es la super amalgama extraña que creo que nunca nadie ha jugado que es el Shadow Eyes el Shadow Eyes los pues que será como ojos ensombrecidos o ojos oscurecidos es una acción que cuesta uno de sangre es a uno de sigilo y es una amalgama con Auspex es una acción directa que la pones en un aliado o en un vampiro más joven ese minion tiene menos dos de intercept y no puede tomar acciones directas ni usar strikes de rango cualquier minion puede quemar la carta como una como una acción indirecta a más uno de sigilo y a superior es lo mismo pero la acción para quemar la carta cuesta uno de sangre o una convicción adicional ojo ahí ojo es una de las pocas que especifica con el gasto de convicción poquísimas sí duro contra los imbuidos ¿por qué? por eso o sea por eso le gusta hablar tanto de los tenebrados porque además se mete muy bien contra los imbuidos por feos por feos pues sí esta es rarísima yo creo que tengo una y ya hay bueno de repente pensando en los tremendo antitribu pensando en los ventro antitribu pensando hasta de repente en algún par de kiasits creo que es más viable jugarla que con los mismos la sombra ¿no? bueno sí totalmente sí totalmente Antón de Concepción podría tal vez luego ya les dieron algunos recuerdo que hay un par de las sombras que tienen por ahí y y hubo alguien que mencionamos ¿no? en el capítulo de Panders ah claro Matthew Romans Matthew Romans exactamente sí 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 Matthew Romans puede jugar ahí esta carta sí sí un set de disciplinas rarísimo el de Matthew Romans así es pero que bueno al final la carta en realidad está interesante es decir menos dos de intercept a un vampiro le duele un montón que encima no pueda tomar acciones directas y pues que le cueste además quitarse la cara de todo esto pues la verdad es que tampoco tiene desperdicio ¿no? al final es como decía Carlos o sea si llevas a alguien que tenga las disciplinas pues llevas esto como una opción de ¿cómo se llama? de Pentex miniatura ¿no? al final vas en esa acción te gastas tu sigilo si quieres porque ya después el intercept ya se lo quitaste ¿no? claro y creo que yo pensé que ibas a mencionar otra que creo que la estamos saltando y de hecho pensé que ibas a mencionarla antes que que esa a ver dime ¿cuál me salté? ¿el Descending to the Darkness? así es tienes toda la razón así es ya me estaba estresando porque dije no pues es que en qué momento pasó estaba guardándola para el final porque es una cartota vaya que vale la pena guardarla para el final porque es sí efectivamente como dice Lalo es una cartota esta carta esta carta llegó en si no me equivoco en Gehenna en Gehenna y cuando la leímos fue así de no manches que hace eso ahí les va es una acción de uno de sigilo que cuesta una sangre dice que voltees el vampiro que está actuando con cualquier carta que tenga en él y lo pongas boca abajo está fuera del juego rompiendo cualquier regla de control temporal de efecto pone esta carta en él o en ella y está en juego ¿no? durante tu fase de influencia puedes mover dos sangres a este vampiro que está boca abajo del Blood Bank y tú puedes escoger quemar esta carta para regresar al vampiro en juego en superior es todo igualito pero este vampiro está desgirado cuando regresa al juego o sea es como que de repente la lees y dices ¿como para qué? ¿no? o sea ¿para qué más allá del hecho de ganar dos sangres? esa es mi experiencia esa fue mi experiencia también cuando la vi por primera vez fue como ¿qué radio se está haciendo? ¿como para qué? sí ¿como para qué? el tema es que creo que es una invitación a que hagas cualquier cantidad de locuras así es totalmente bien divertida además hay un mazo de hecho arquetípico de precisamente de eso del Apius Carbus Corbus con precisamente con esa casi es un combote o sea y estas las estas las hay las de los tatuajes estos de Blackhand este ¿signal tattoo? no me acuerdo hay una pero sí el tattoo signal la que endereza el tattoo signal sí sí no porque es eso o sea vas haces tu malvadez este y te bueno y te juegas este summon de Abyss te vas a dormir y regresas recuperado de sangre enderezado y no no es una cantidad de brutalidades bien divertida pero sabes que creo que hay falta que expliquemos una cosa y explicar qué implicaciones tiene eso de romper todos esos efectos de control temporal y por qué es que se pueden hacer esos esos combos tan tan duros exacto sí que nos platique Carlos pero con qué ejemplo lo ponemos es que hay tantos que no claro que bueno a rasgos generales lo que yo entiendo por esa es que todas las cartas con las que te vas se quedan en stand-by todas enderezadas cuando las traes otra vez exactamente porque como bien mencionas ya usaste no sé un helicóptero vaya o sea todo eso cuando tú regresas como estás saliendo de la fase de influencia regresa todo destapado de hecho como bien menciona Lalo lo usan para hacer combos bien extraños en eso que desciendes vas a destapar todo y vuelves a actuar o sea a lo mejor tienes un en Kilcock como bien menciona Lalo exactamente entonces pues dices tengo que hacer algo y al final salgo para que en el turno de alguien más pues pueda hacerlo porque estoy loco y puedo hacer ese tipo de cosas también es muy ahorita estaba viendo el ruling que si yo lo juego con fortitude hago esta carta y hago un dar in the down como el dar in the down se resuelve después no entra el daño agravado porque yo ya estoy en la región incontrolada claro ya no estás ajá exactamente son ese tipo de cosas no recuerdo si ese tiene obtenebración porque si tiene obtenebración con el combo que hicimos la vez pasada creo que puede dar mucho o así no 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 tiene pero pues uno se la puede poner ahí claro o puedes buscar a alguien que tenga no y haces este no sé si haya necromancia o obtenebración si haya vampiros con eso pero ahorita que porque estás ganando la sangre abajo está claro sabes que está si tienes toda la razón está Luca Italicus Luca Italicus puede hacer esa payasada ajá estás ganando la sangre abajo no la estás ganando o sea no la está ganando este sí porque porque la la carta del ex nihilo también se queda en stand-by como fuera de juego ¿no? ajá sí estás en la región incontrolada y la región incontrolada como bien mencioné pierde los efectos cualquier carta uff y sabes que ahora sí voy a armar ese mazo porque Luca Italicus tiene taumaturgia para que se haga un weather control y luego se echa esta payasada es que justo es el tema con esta carta está llena de cosas locas locas que dices ok es un tema de creatividad completamente no o sea igual aquí corríjanme pero releyendo el texto yo podría tener a vampiro a actuando hace esto y luego traigo al mismo vampiro desde mi cripta para que esté actuando mientras el otro está en el abismo y luego puedo puedo hacer que se haga dicen de nuevo y traer al mismo vampiro a pero al que se volvió a llenar ¿no? claro porque no eliges no quemar ¿no? y se rompen todos los efectos esta es la región incontrolada o sea no está listo exacto tú decides cuándo o sea puede ganar esos dos una vez una segunda vez una tercera vez y tú decides cuándo claro y hablando de Snigiro estaba pensando ponérselo a Mambo Gin la otra vez que estábamos pensando como tiene ambientales claro ya no me importaría la vida sí exacto la onda es que cuidar que pues luego recuperar su sangre ¿no? para con esto ¿no? sí Mambo Gin no pero vaya como que se acordó de otra cosa exactamente pero sí esto con los que tienen obtenebración puedes hacer combos bien locos con el mismo montano o sea cositas así ¿tú con qué lo has jugado o está? no esta nunca la voy a estar en juego pero ahora estoy escuchando a ustedes estoy así como pensando por ejemplo en el mismo Luke Itálicos y el Apio Claudius que pueden jugar juntos sí 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 y creo que Claudius también tiene necromancia ¿no? los dos tienen necromancia en básico exacto uno en avanzado y otro en básico mira y por si las Lice Apius tiene más uno de sigilo exacto y además puedes hacer mezclar cojota con cosas de plata y no 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 lo haces unas cosas bien loquísimas que cuánta violencia y cuántas cosas loquillas y ya me acordé cuál es la que decía Lalo no es el tattoo signal no es la otra la master que te previene un daño o te da uno de sangre esta ¿no? ándale esa porque como te da uno de sangre y luego para enderezarla tienes que pagar o sea que básicamente es como que la ocupas cuando la necesitas y cuando te sobre la pagas pero si te vas al abismo pues endereza sola la carta una pregunta por ejemplo y estas cosas que no sé imagino alguna que de esas cosas que te robas te vuelve al final del turno por ejemplo vampiro y si tú juegas esta cosa esta carta y lo mandas como fuera de fase o cambiar no te podrías volverlo tampoco ¿cómo querías ir? bueno sí esa es una muy buena pregunta o sea en un ejemplo como así tal cual supongamos que imagino un derranche te lo robas te hay que volverlo ajá pues en teoría él no o sea lo sacas del juego hasta que tú decidas quemar la carta llega a tu región lista en lo que yo lo entendería yo lo interpretaría que hasta aquí o sea como no está listo está tu región incontrolada no puede regresar algo que no está ready entonces la pregunta es cuando entra tendría que devolverlo o ya quedó para mí para siempre no yo creo que si tendrías que devolverlos porque tendrías que seguir la secuencia de la primera carta que se jugó o sea el término de la minion phase tendría que regresar a su propietario es lo que yo yo lo interpretaría así es que ahí viene el tema de rompiendo perdón es que efectivamente el punto es que no está o sea vaya no solo está en tu región incontrolada sino está fuera de juego o sea ahí rompe efectivamente todos los efectos que tendría en el caso del min rape pues sí ya la carta dice que al siguiente on tap en la siguiente minion phase deberías tomar y si tú lo dejas adentro pues ya la carta se va o sea regresaría sin ella se queda como congelada sería como robarlo y sacarlo del juego y dejarlo siempre fuera del juego tan fácil como dejarlo fuera del juego para siempre exacto exacto sí 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 o sea si no se queda para ti el único tema adiós ahí nada más es que te topes que además ha pasado porque ya me sucedió una vez una de esas cosas ridículas que el que está atrás de ti juega la misma disciplina que tú estás jugando y entonces pues adiós a su vampiro claro sí ahí es muy mala suerte pero pues así es la vida y así es el betis sí saluda a backwinder con sus setitas sí cuando estás jugando setitas y ves setitas en la mesa de otro jugador así como que dices ah ya sé dónde van mis corruption contes no deja tú o sea es que estaba jugando setitas con taumaturgia pero o sea con la master esta entonces me robaba mis propios setitas y luego con mis setitas hacía sus cosas de taumaturgia y me los dejaba todos inútiles horribles o sea que tú lo sufriste sí yo lo sufrí esa mesa me va a atormentar parece lamentable amigo pero bueno es tu culpa por armar cosas malvadas ya ves pues creen que con esto terminamos el análisis de Obtenebration ¿no es así chicos? sí con eso acabamos yo tengo una duda antes de que aprovechando de las dos disciplinas que vimos últimamente a ver si yo me pongo un snihilo y hago un entombe ¿aplica? sí claro porque no es daño exacto no es daño pensé lo mismo ahí está el combo ahí se lo dejamos de tarea Edgar escúchanos por favor continuemos entonces a lo que sigue pues vámonos entonces ahora sí a los final words y si quieren enviar saludos todas las voces de la cultura freaky están en las voces de Londres escúchalos en Spotify y otras plataformas pues como de costumbre arranquemos con las visitas por favor Oscar ¿cuáles son tus final words respecto a la obteneración y si quieres mandar algún saludo? yo creo que obteneración te da para jugar con la imaginación sigo pensando que es toolkit porque puede hacer muchas cosas puedes tener combate efectivo puedes tener sigilo efectivo puedes hacer cosas extrañas en forma efectiva y por eso es tan variado y además si bien hay dos grandes claras que la tienen que son las hombres los que hacen tú igual puedes encontrar obteneración en otros vampiros o sea puedes entrar también a jugar con mezclas de disciplina y saludo a la gente de Chile a la gente de Chile en tiniebla a los amigos que estamos armando una especie como de grupo para intentar jugar físico esperamos que la pandemia nos permita volver en algún instante a jugar físico a Gino a Víctor a Matías que me está enseñando usar Lucky a los chicos de Chile en tiniebla que estamos aprendiendo a jugar a Claudio a Pedro a Gabriel a Carlos estamos intentando meterlo en esto que abandone cosas como Mike y que se meta a Betes pero es un trabajo difícil y eso muchas gracias sobre todo a ustedes por invitarme nuevamente yo lo paso muy bien en estos en estos podcasts espectaculares muchas gracias pues muchas gracias a ti Oscar siempre es un placer que nos acompañes un abrazo enorme hasta Chile y de verdad muchas muchas gracias por compartir tu conocimiento sobre la obtenebración Lalo por favor cuáles son tus final words respecto a la obtenebración y si quieres mandar saludos amigo bueno pues si no les ha bastado las dos horas que me he tomado para decir las bellezas de la obtenebración todavía voy a recapitular diciendo que digo efectivamente es una disciplina versátil que yo la disfruto muy jugar también la ha padecido y digo wow pero hasta cuando de eso de que dicen ay si pégame pero no me dejes hasta por eso digo no cuando se hacen los combos de obtenebración hasta los disfrutas ya sea que los hagas o que te los apliquen porque es una de las disciplinas que a mí me gusta mucho yo tengo mucho como ya vi igualmente que Oscar los La Sombra fueron con los primeros más con los que empecé a armar y ha sido ya he armado muchísimas versiones y posibilidades y gracias a Oscar ya se me ocurrieron un par más entonces vamos a probar con esos Ari y Mandesman a ver qué hacemos y saludos pues también a toda la gente de la liga muchas gracias por seguir participando se están poniendo muy buenas a Guille que por fin los horarios le coincidieron para que jugara con nosotros allá de España al Bully también que también ya se volvió a integrar ojalá que no sea la única vez que nos acompañe y juegue más siempre nos vienen bien y pues a toda la gente que nos siguen en las redes sociales y todos síganos y esperamos que les guste lo hacemos todo el trabajo que hacemos con mucho cariño para todos ustedes muchas gracias Lalo como cada como cada semana muchas gracias por acompañarnos Carlos por favor final words y saludos pues qué te puedo decir yo sigo pensando que es una de las disciplinas muy top por así decirlo por todo lo que hacen aunque no lo comparten muchos clanes pero me gusta que puedes hacer cosas brutales con ella o sea puedes hacer bueno ya lo hemos descrito a través de todo el podcast de todo lo que puedes hacer inclusive llevándolo fuera de los clanes que lo tienen por origen ya vimos esos brulla antitribu que se pueden poner bastante locos con un black metamorfosis otras cositas para interceptar que decades en de ella o con los mismos que así que puedes armar un mazo de bloqueo entonces yo sigo pensando que la disciplina como tal si la llevas a diferentes clanes pueden hacer cosas diferentes eso es lo que le da como que un aspecto muy de toolbox y aparte pues no es una disciplina que va a bloquear y no va a hacer nada es una disciplina que va a bloquear y va a combatir muy bien o inclusive puedes ir hacia adelante y combatir o sea me gusta bastante la disciplina bastante y bueno saludos saludos pues le mandamos un saludo a Aidan hasta el cenicero ahora a lo mejor anda en el abismo aprovechando el programa de hoy y el de los de la sombra que llevaron ellos y bueno nada más a toda la gente de Juarez Bainá y de Nación Garú que ahí nos andamos viendo siempre nada más muchas muchas gracias por acompañarnos Carlos y ya para casi para terminar Luis por favor cuáles son tus final words respecto a esta disciplina que tú decías que no has jugado tanto y si quieres mandar saludos uff pues fíjate que me quedaron muchísimas ganas de jugarla la verdad porque sacamos un montón de cosas ahí que se ve bien bien interesante y pues sí o sea voy a aprovechar porque justamente mi pues mi reto un poco como jugador novato y de poca colección pues es armarme cosas con las cosas que tenemos disponibles en Drive Thru entonces pues ya que estoy agotando a los setitas pues ahora pasarme con los La Sombra y la Obtenebración suena bien interesante entonces por ahí le voy a dar saludos pues así como Lalo a toda la gente que nos acompaña en las mesas de la liga lunes con lunes y por ahí a mis amigas que están pensando en entrarle aquí al mundo del Vampire aunque sea de forma casual pero que yo sé que de vez en cuando nos escuchan entonces pues un gran saludo y espero que ya en cuanto nos den la segunda dosis pues ya estamos armando también juegos presenciales también entre nosotros súper pues muy bien muy bien qué cool que estés trayendo gente al hobby eso está padrísimo y como de costumbre muchas gracias por todas las aportaciones Luis de mi parte solamente queda decir que efectivamente Obtenebración es una disciplina polifacética que ha madurado muy padre a la que se le han sumado cartas que han sorprendido creo que también de repente el tema es que al ser una disciplina de los La Sombra se percibe muy no se percibe fuertemente en los La Sombra o sea obvio pero también analizando un poco la vemos muy repartida en el Sabbath ¿no? de repente vemos hay malquivians antitribu obviamente a los a los Bruya a los Tremere y a los Ventro antitribu pero hay otros clanes que también la tienen entonces a lo mejor su contundencia está en lo superior pero pues no es nada que un máster no lo pueda solucionar y de mi lado pues mandarles saludos a Víctor y Alfonso que siempre nos escuchan a la gente de Voces de Londres a la gente de Juárez Bainay a la gente de Nación Garú a Aidan Rodríguez un abrazo enorme esperamos que regrese muy pronto que el otro día me estuve diciendo que no creamos que no va a regresar también aquí a Masterface entonces va a estar buenísimo que nos acompañe de nuevo a Oscar que nos acompañó a la comunidad chilena a la gente que nos escucha en todo el mundo también está padrísimo ver que haya tantas personas oyéndonos alrededor del globo a la gente que está interactuando con el contenido en Facebook un especial abrazo porque hemos visto ahí unos picos de interacción y eso está buenísimo y también aprovecho para agradecer y aplaudirle a Luis el trabajo que está haciendo con esas publicaciones recordarles a todos que si ustedes son fans de Vampiro ya sea en este juego de cartas o en el juego de rol o en los juegos de mesa o en las novelas gráficas o en los videojuegos o en las aplicaciones porque también hay videojuegos en las aplicaciones de Vampiro por favor compartan gracias por escuchar Masterface encuéntranos en Facebook Instagram y Youtube como Ventes México cortinillas y menciones Pami Quest datos de contacto en la descripción